¿Qué tal chavales? ¿Cómo estamos? Bueno, me acabo de dar cuenta, había grabado la introducción y tenía el micro muteado, o sea, maravilloso. Cosas que pasan, ya no estoy acostumbrado a grabar un vídeo para YouTube, estoy más en Twitch, ahora en directo y se me hace súper raro el hablar a la cámara y que no haya interacción del público. Pero bueno, qué remedio, ¿no? Hay que volverlo a hacer. Primeramente, dos cosas, hemos llegado a 30.000 suscriptores en el canal de YouTube, os lo agradezco, me parece una cifra abismal, o sea, es un espectáculo todo esto. Yo estoy, vamos, que no me lo creo todavía, me parece un montón de peña. También hemos llegado a 8.000 miembros en el servidor de Discord y aislado a esto, pues estamos por llegar a los 9.000 miembros en Twitch, 9.000 seguidores, que encima nos han hecho socios de Twitch. O sea, nos acabamos de convertir en la primera cuenta de habla hispana, de ciberseguridad, donde tocamos temáticas técnicas y demás verificada y socios de Twitch, o sea, la primera cuenta. ¿Qué demonios? O sea, ¿en qué momento? No sé, me parece un espectáculo todo, o sea, todavía estoy asimilando un montón de cosas, están pasando un montón de cosas últimamente que ni yo me lo creo. Pero bueno, muchas gracias por el apoyo, chavales. Y aislado a esto, la temática del vídeo de hoy. Cuidado que se tensó que te cagas. Bueno, ¿qué es este vídeo? Resulta que cuando yo estoy en directo haciendo una máquina de hack de box, por ejemplo, una máquina particular, ¿no? Me decís, oye, Tito Savitar, ¿y esto cuánto dista de la realidad? Tú cuando vas a una auditoría para efectuar un pentesting, o sea, tratar de comprometer todo un entorno empresarial y demás, dista mucho de lo que estamos viendo con esta máquina particular de hack de box, ¿no? O sea, me decís, cambia mucho la dinámica. Pues bueno, en base a esas preguntas, que me las hacéis un montón, la idea es que decidí este sábado, 1 de mayo, hacer un directo donde básicamente os mostraba qué es lo que yo hago cuando voy a un entorno empresarial para auditarlo, ¿vale? O sea, qué técnicas despliego, qué ataques exploto y demás. Pues bueno, este vídeo es una concentración de todo lo que yo hago, ¿vale? Este es básicamente como el directo resubido, pero acotando las partes que igual estábamos charlando a veces y demás para ir directo al grano. Y bueno, ¿qué vamos a estar viendo? Pues vamos a estar viendo de todo. La idea es que os enseño a desplegar un Samba Relay, el típico para obtener el Hashnet NTLM de versión 2, que esto lo despliegas en una empresa y, vamos, te van a llover una de hashes ahí espectacular. También os voy a enseñar con el Samba Relay a poder dumpear la SAM de un equipo, además de poder, pues digamos, ejecutar comandos en remoto en equipos o servidores vulnerables ante... Bueno, más que vulnerable, digamos que cuando pillas una autenticación de un usuario privilegiado sobre un equipo, pues bueno, que puedas ejecutar comandos también. Os voy a enseñar a desplegar un Samba Relay por IPv6, envenenando el dominio de la empresa, con MITM6 y jugando con el NTLM Relay para por IPv6 crearte como una especie de socket y poder hacer un relaying de las credenciales para con ProxyChains y CrackMapExec, por ejemplo, ver cómo ya no necesitas tener la credencial de un usuario y puedes ejecutar comandos o dumpearte la SAM, lo que te dé la gana. Todo esto os lo voy a explicar. Vamos a estar viendo cómo se explota un Kerberosting Attack, ¿vale? Un ASR Proast Attack. Todos estos ataques los efectúo yo cuando estoy en una empresa auditándola, ¿vale? Encima no solo eso, sino que además de explotar las vulnerabilidades, os voy a estar enseñando cómo configurar todo esto por detrás. Me refiero, nosotros, vais a ver al principio del vídeo, os voy a estar enseñando a cómo despliego yo el entorno controlado. Por ejemplo, tengo un DC, bueno, un Windows Server 2016 Data Center, que os lo podéis descargar en internet, un trial, y además, o sea, la versión de evaluación, y además tengo dos máquinas Windows 10 Enterprise, ¿vale? Pues bueno, hago que el Windows Server 2016 actúe como DC y conecto las máquinas al DC para tener mi pequeño entorno controlado. Y bueno, pues aislado a eso, eso. Vamos a estar viendo cómo se configuran todas las vulnerabilidades por detrás, cómo, qué es lo que pasa, ¿no? Para que un usuario sea querberoasteable o ASR broasteable. Todo esto os lo podéis encontrar. Os voy a estar enseñando también un montón de técnicas de enumeración con LDAP Domain Dump, con RPS Client o con RPS Enum, que es una herramienta que desarrollé para la comunidad en su momento, para enumerar información de los usuarios del directorio activo o usuarios administradores del dominio y demás. Bueno, un espectáculo de cosas. Vamos a ver cómo se puede abusar de archivos SCF. Os voy a estar enseñando también a explotar, a desplegar un Golden Ticket Attack y poder hacer también un PAS de Ticket, jugar con Ticketer, bueno, jugar con Rubeus también para poder efectuar un Kerberoasting o un ASR broaste. Vamos a estar viendo cómo con herramientas como Bloodhound, pues podemos efectuar como una pequeña enumeración, ¿no? Para ver vías potenciales para convertirnos en Domain Admin, de qué formas podemos, digamos, o de qué usuarios nos podemos aprovechar para explotar un DC Sync, por ejemplo. O a lo mejor, bueno, técnicas alternativas que ya hemos visto en un montón de máquinas, abusar de los DNS Admins, de los Azure Admins. Bueno, es un espectáculo. Yo creo que este vídeo es una locura que espero que aprovechéis, porque la verdad es que, no sé, he tratado de explicar todas las vulnerabilidades, la mayoría. Hay algunas que igual no hemos tocado, pero que, bueno, a lo mejor se viene una segunda parte un poco más extensa. Pero yo creo que este vídeo, vamos, tiene de todo. O sea, yo lo que os recomiendo de cara a una auditoría a la que vayáis que no sepáis qué hacer, pues que ya estéis pensando en este vídeo, ¿vale? ¿Por qué lo digo? No lo digo aquí por publicidad ni nada por el estilo. Es porque, coño, o sea, el sábado estuvimos explotando de todo. Y la idea es que esto te puede servir como un recurso centralizado para ver cómo se despliegan los ataques, que encima algunos están muy chulos. O sea, bueno, mi recomendación es que para aquellos y aquellas que no sepáis cómo se audita un entorno de empresa, pues que aprovechéis este vídeo al máximo. Cualquier duda que tengáis la podéis preguntar por aquí en los comentarios. O si no, pues bueno, tenéis el servidor de Discord que os podéis unir. Os lo voy a dejar por aquí en la descripción. Dejáis la duda en el canal correspondiente, obviamente, y ahí la comunidad, y yo si estoy por ahí atento, os echamos un cable, ¿vale? Pero bueno, que no me enteré yo que vais a un entorno empresarial y que no sabéis qué demonios tenéis que hacer. Para eso tenéis justamente este vídeo, así que mucho cuidado, que se tensa que te cagas, ¿eh? Y bueno, pues poco más, chavales. Que muchas gracias por el apoyo. Os voy a dejar ya con el vídeo para no estar molestando más. Y poco más, chavales. Recordad que estamos todos los días a las 9 horas de España Peninsular en Twitch, que me podéis seguir. También lo dejo por la descripción. Es totalmente gratuito. Y nada, que se os quiere un montón. Que muchas gracias por el apoyo. Y papel y bolígrafo que se viene. Mucho cuidado. Un saludo y espero que aprendáis un montón. ¡Chao! Vale, son dos Windows 10 Enterprise, en este caso. Y esto es un Windows Server 2016 Datacenter. Bueno, un Standard Evaluation, ¿vale? Los podéis descargar tranquilamente. Por ahí debajo se ve, yo creo. Ahí está. Vale, pues vamos a irlo encendiendo, ¿no? Yo, en este caso, todas las máquinas las tengo conectadas por NAT. Vale, todas. No lo tengo puesto en Bridge para que me envenene mi propia red y se tense aquí que te cagas y se vaya todo pa'l carajo. Mucho cuidado. De hecho, no creo que se vaya pa'l carajo estando todo en NAT. Esperemos. Así que, bueno, lo que voy a hacer es que voy a arrancar el Domain Controller, por un lado, que no es un Domain Controller, todavía es una máquina Windows, en este caso, que todavía no está preparada para actuar como un DC. Ahora lo configuramos, que no se tense el ano. Y, por otro lado, pues, PC Marcelo, que va a ser un Windows 10 normalillo, el cual vamos a conectar al Domain Controller. Y, por otro lado, pues, otra máquina, Windows 10, que van a ser, básicamente, simulando a dos usuarios empleados, los cuales vamos a conectar al DC, ¿vale? Bueno, en un principio va de 10, no hay ningún problema. De hecho, podría abrir hasta cuatro máquinas más, creo, y no me peta. Así que no creo que sea... que le esté costando que vaya esto a pedales, ¿vale? Así que muy bien, chavales. Bueno, pues tenéis ya el entorno abierto, desplegado. Lo tenéis ya todo abierto, para empezar a toquetear, ¿o no? Vale, pues, primero, ¿qué hago? Cuando tú te descargas el Windows Server 2016, se te abre esta maravilla, ¿no? Todavía no tienes nada configurado. Así que, bueno, en este caso, deciros que yo he seguido la siguiente dinámica, ¿vale? Para el Domain Controller, he creado un usuario que se llama... Bueno, el usuario administrador, su contraseña es esta, ¿vale? Por otro lado, el equipo de Marcelo PC, he creado un usuario que se llama mvásquez, que tiene esta contraseña. Y por otro lado, Ram Lux, que tiene esta contraseña, ¿vale? Para practicar y así veis unos casos guapos luego. Así que, bueno, pues en este caso, ¿qué hacemos? Sí que es cierto que yo lo que haría, primeramente, es irme a Sistema, ¿vale? Y fijaros, si nos vamos por aquí a cambiar configuración, porque el nombre de equipo tiene un nombre un poco raro, ¿no? Y primera cagada que se comete en algunos entornos empresariales que yo he auditado, que algunas máquinas, algunos servidores, tienen nombres descriptivos, ¿no? En plan, SQL Server. Y es en plan, hostia, pues muchas gracias por darme ahí en bandeja. ¿Dónde está el servidor de base de datos, tío? Tío, claro que sí. O DC, DC Company. Y es en plan, estupendo, tío, maravilloso. Bueno, pues nosotros nos vamos a hacer menos y vamos a poner aquí, pues, DC Company, ¿vale? Bueno, cuidado aquí. Bueno, se tensó, se está tensando, chavales. Company, pero qué demonios está pasando ahí. Ahí está. Vale, pues DC Company. De resto, pues bueno, le voy a dar a aceptar. Es probable que nos indique que tenemos que reiniciar el equipo y demás. Así que, bueno, vamos a ir pasito a pasito. Esto tarda un poco, pero bueno, ahora nos va a salir por aquí un mensajito. Debes reiniciar el equipo para aplicar los cambios. Bueno, pues vamos a darle a cerrar. Y bueno, reiniciamos ahora, que esto es rapidito. Y mientras tanto, pues aquí voy a hacer un poco más de lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, este es el PC Marcelo, ¿no? Pues voy a venirme por aquí a Sistema. Voy a irme aquí a cambiar el nombre de este equipo. Aquí es un poco distinto la forma de cambiar el nombre. Pero bueno, voy a poner PC Marcelo, ¿vale? Esto simplemente para luego poderlo, digamos, distinguir cómodamente desde CrackMapExec cuando analicemos el servicio Samba. Así que, bueno, yo le voy a dar a Siguiente. Esto va a tardar nuevamente un poquitín. Y en 0, ya, pues, nos va a indicar que hay que reiniciar el equipo y demás. Pero yo todavía no lo voy a reiniciar porque quiero matar dos pájaros de un tiro luego. Así que reiniciar más tarde por una pequeña cosa que quiero hacer. Y aquí igual, el RamLux PC, pues, para tener bien identificado a nuestro querido RamLux, cambiar el nombre de este equipo. Y bueno, pues, PC RamLux, ¿no? Le damos al Enter. Esto tarda un poco. Vamos a ver si el de C ya ha arrancado. Vale, ya ha arrancado. Le damos aquí a Control-Alt-Suprimir. La contraseña, que recordad, os la dije antes. Vamos a meternos. Y vale, ya estaría. Pues vamos a esperar a que se nos abra el administrador del servidor, esto de aquí. Y bien, ¿qué vamos a hacer? Esto ya estaría, así que reiniciar más tarde. Yo lo primero que tendría que hacer es esta máquina, hacerla para que, digamos, configurarla para que opere como un DC, ¿vale? Como un Domain Controller. Entonces, yo lo que suelo hacer es irme a Administrar, Agregar Roles y Características, ¿vale? Y por aquí, pues, bueno, yo le suelo dar a Omitir esta página de manera predeterminada, la cual hemos leído ahora todos conjuntamente de arriba abajo, ¿no? Le vamos a dar a Siguiente. Y bueno, yo en este caso lo que quiero hacer es una instalación basada en características o en roles, ¿vale? Los haters harán la otra. La de Instalación de Servicios de Escritorio Remoto. Pero nosotros no. Nosotros vamos a ir a por la primera, ¿vale? Entonces, vamos a darle a Siguiente. Y bueno, esto lo voy a dejar igual. Seleccionar un servidor del grupo de servidores. Déjame tranquilo. O sea, vamos a dar a Siguiente. Y bien, aquí seleccione uno o varios roles para instalarlos en el servidor seleccionado. Hay que darle concretamente a Servicios de Dominio de Active Directory, ¿vale? Y bueno, yo todo esto le voy a dar a Agregar Características. Esta es la opción que voy a estar marcando en este momento para poder instalar todo lo que necesito para montarme el directorio activo, los usuarios luego que voy a configurar en el directorio activo. Y bueno, toda la movida. Así que le voy a dar a Siguiente esto. Lo voy a dejar tal cual. Siguiente. Esto igual. Siguiente. Y esto realmente no le voy a dar a reiniciar ni nada. Le voy a dar a Instalar ya directamente, ¿vale? Entonces, bueno. Esto no debería tardar mucho. Creo que son menos de 20 segundos, si no recuerdo mal. O menos de 30 segundos, aprox. Porque aquí estamos instalando estos componentes. Pero ahora tenemos que hacer que esto actúe como un Domain Controller, ¿vale? Que no es lo que estamos haciendo en este punto. Cuidado. Aquí estamos instalando los componentes. Que ya está. Le damos a cerrar. Y ahora nos sale por aquí una notificación. Lo vemos, ¿no? Pues pinchamos por aquí. Y fijaros. Te dice, requiere configuración para servicios de dominio de Active Directory en DC Company. Y bueno, pues promover este servidor a controlador de dominio. Pinchamos. Y bueno. Yo aquí no quiero agregar un controlador de dominio a un dominio existente. Porque no existe. O un nuevo dominio a un bosque existente. Más bien quiero añadir un nuevo bosque, ¿vale? Yo en este caso voy a llamar a mi dominio Savicorp.local, ¿vale? Así mismo. Le damos a Siguiente. Y bueno. Esto va a tardar un poquito. Y ya nos va a llevar a la siguiente parte. Que es la de las opciones del controlador. Así que vamos a ver. Y bueno. Apenas hay que toquetear mucho. Aquí. Esto es Siguiente, 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 etc. ¿Esto te lo hace tu herramienta? Sí. Lo que pasa es que prefiero que nos lo montemos desde cero todo. De forma manual. Para saber cómo se configura por detrás una vulnerabilidad. Y los que estén por aquí de Blue Team. Sepan qué es lo que no tiene que haber para evitar ser víctimas de este ataque. Bueno, pues contraseña. Esto de momento está cargando. Desde que termine de cargar vamos a poder introducir por aquí la contraseña. Y voy a poner la misma, ¿vale? O sea, voy a ponerlo de hecho por aquí en un blog de notas. Para que veáis qué es lo que voy a escribir. Yo voy a escribir esta contraseña. O sea, huepa, se tensó el arroba ahí. Cuidado. Vale. Password exclamación. Vale. O sea, con un arroba, dólar, dólar y una exclamación por ahí. Esta es la contraseña que voy a escribir justamente por aquí. Que ya lo puedo escribir. Entonces, password exclamación. Y password exclamación. Bueno, Siguiente. Vale. Especificar opciones de delegación DNS. Esto nada. Esto Siguiente. Nombre de dominio NetBios. Esto debería de ser el propio Savicorp. Así que vamos a esperar un poquito. Todo esto nos lo tiene que detectar de forma automática. Así que bueno. Esto no debería tardar mucho. Vamos a ver. Y ya en este punto nos quedan muy poquitas cosas a añadir. Y ya iría todo automático. Vale. Carpeta de la base de datos. El NTDS. Cuidado que nos lo dumpearemos más adelante con Crackmapexec. Cuidado. Vamos a ver un par de cosillas interesantes. Siguiente. Aquí todo igual. Siguiente. Y bueno. Esto va a tardar un rato. Y cuando ya compruebe los requisitos previos. Le damos a Siguiente. Y luego Instalar. Y Chimpuni para adentro. Y poco más. No hay que hacer mucho más. Vale. Bueno. Pues Instalar. Aquí se está instalando ya el tinglado. Y ahora ya sí se está configurando esto para que opere como un DC. Como un Domain Controller. Así que bueno. Ya una vez cuando esto esté hecho. Lo que voy a hacer es que desde estas dos máquinas. Voy a conectarlas al dominio. De forma que ya no van a formar. Ya no van a ser WorkStations. O sea. Máquinas aisladas. Sino que van a formar parte del dominio. Y todas van a depender entre sí. Y bueno. Ahí es cuando ya. El hecho de que dependan todas entre ellas. Ahí es donde yo como atacante me voy a aprovechar para desplegar una serie de ataques ahí molones. Que se va a tensar que te cagas. Así que bueno. Los equipos estos ya los habíamos reiniciado ¿no? Aquí realmente poco más hay que hacer. Hay que esperar a que esté todo configurado. Así que bueno. Vamos a esperar un poquito. Esta primera pata es simplemente esperar a que todo se configure correctamente. Y poco más chavales. Y ahora es cuando empieza lo guapo que es que vamos a empezar a atacar. Y vamos a ver en qué momento pues todo peta y se va pa'l carajo. Vale. Estás a punto de cerrar la sesión. Cuidado. Se está reiniciando el equipo porque se instalaron o quitaron los servicios de dominio de Active Directory. Vale. Pues le voy a dar a cerrar. Le voy a dar a cerrar. Y esto de forma automática ahora se debería de reiniciar ¿vale? Y ahora la autenticación ya no va a ser a nivel de usuario local. Ahora vamos a tener la capacidad de cambiar a un usuario. En este caso del dominio. Yo voy a estar efectuando una autenticación como el usuario administrador del dominio ¿vale? Así que bueno. De momento las otras no hay que reiniciarlas ¿vale? Por ahora las reiniciaré cuando conecte ahora como servidor DNS en todas estas máquinas la IP del DC. Y demás. Y además hay que conectarla al dominio. Así que ese es el paso que vamos a hacer ahora en breve. Y luego la reiniciamos ¿vale? Vale. Pues vamos a en este caso hacer un control alt suprimir. Y eso. Fijaros que ahora la autenticación es a nivel de dominio. Savicorp. Que es el nombre del dominio. Y administrador. Pues bueno. Yo me voy a autenticar con las mismas credenciales ¿vale? La de password. Bueno. Se tensó. A ver. Si las he introducido mal. Ahí está. Vale. Ahí está. Y chimpum. Poco más. La idea es que para ciertos ataques. Como lo que me interesa sobre todo es que veáis cómo se explota el Kerbero Astin. El ASR Proas. El Samba Relay. Por IPv4 y por IPv6. El Golden Ticket Attack. El Pass de Ticket y todos estos ataques. Lo que voy a hacer es que voy a deshabilitar el Defender en los equipos ¿vale? Porque lo que me interesa sobre todo es que sepáis como atacantes cómo se explota esa vulnerabilidad. Luego en entornos de empresa pues surgen complicaciones y ahí es cuando ya teniendo el concepto en mente de qué es lo que tienes que hacer ya pues vas jugando o con Invoke Sharp Loader para desencriptar la muestra en memoria o tiras de Salsa Tools. Hay un montón de utilidades que puedes utilizar y que os he mostrado en directos también para burlar el Defender. Nos pasó en una máquina que tuvimos que burlarlo. Así que para evitar complicaciones y que entendáis sobre todo primeramente cómo se despliegan los ataques lo que voy a hacer es primeramente lo siguiente. Voy a abrir por aquí esto. El PowerShell IC. Ejecutar como administrador. Y no me acuerdo cómo era la función pero lo cómodo es que si os vais por aquí a la herramientilla esta que tengo. Aunque bueno creo que me acuerdo de memoria tío. Creo que era un install me parece. A ver si me deja escribir. Un install. Y en vez de esto creo que era Windows Feature. Me parece que sí. Y name Windows Defender. ¿Es así? A ver si es así. No, no es así. Ah vale, maravilloso chavales. El guioncito ahí, muy bien. Bueno pues para que no nos dé por culo un poco vamos a desinstalarnos estos para eso. Para prestar atención a lo que realmente importa que es que sepáis cómo se despliegan los ataques. Y vale pues obviamente hay que reiniciar el servidor. Ya se supone que se ha desinstalado así que por aquí pues le voy a dar a restart. Sí que es cierto que el Samba Relay por ejemplo que es una de las cosas que vamos a empezar tocando ahora. No tienes por qué tener el Defender deshabilitado. El Defender puede estar habilitado. De hecho si queréis lo puedo dejar habilitado aquí ahora. Para que veáis como el Samba Relay va a funcionar. Y voy a poder pillar los hashes Net Ntlm de versión 2. Pero por motivos luego de salud a la hora de desplegar ciertos ataques los voy a quitar para eso. Para prestar únicamente atención a lo que nos interesa. Y vamos a ver. Preparando Windows no apagues el equipo. Pues bueno vamos a esperar un poco. Y mientras tanto por aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a poner por aquí estado de red. Vale maravilloso. Pues voy a pinchar por aquí. Clic derecho. Abrir configuración de internet. Y lo que voy a hacer es que voy a darle a cambiar opciones del adaptador. Voy a hacer doble clic en Ethernet 0. Y claro cuál es la idea. Que si yo me abro por aquí por ejemplo una consola. Y hago un ping a sabicorp.local. Yo aquí no estoy resolviendo. No puedo ver en este caso el DC. No me resuelve. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos que irnos a propiedades. Y aquí en TCP IPv4. Hay que darle a usar las siguientes direcciones del servidor DNS. Y digamos que una de las cosas que tenemos que hacer. Para luego conectar las máquinas al DC. Al domain controller. Es configurar la IP como servidor DNS de este equipo. Me refiero. Vamos a iniciar sesión por aquí. Y vamos a ver qué IP tiene asignada. Vamos a conectarnos. Y vale. Vamos a hacer por aquí un CMD. CMD. Y vamos a ver qué IP tiene. Y vale. Tiene la 94.136. No. Pues eso es lo que tú tienes que poner por aquí. En este caso 192.168. 94.136. Como servidor DNS alternativo. Voy a ponerle el 1.1.1. Le voy a dar a aceptar. Aceptar. Cerrar. Y bueno. Con esto. Ya lo que debería de pasar. Es que si le hago un ping a sabicor.local. Ahí está. Ahora sí que me responde. Así que perfecto. En este punto ya. Podemos conectar la máquina. A el dominio. ¿Vale? ¿Qué es y para qué sirve Samba Relay? Ahora. Un momento que se tensa. ¿Vale? Pues voy a poner por aquí. En este caso. Trabajo. Obtener acceso a trabajo o escuela. Pues voy a pinchar por aquí. Y bueno. Pues lo que voy a hacer es darle a conectar. ¿Ok? No sin antes por aquí. Crearme unos usuarios. A nivel de directorio activo. Fijaros. Voy a darle por aquí a herramientas. Y por aquí. Donde pone. Usuarios y equipos de Active Directory. Pincho por ahí. Y por aquí. Pues básicamente. Me voy a abrir el sabicorp.local. Y donde pone users. Pues me voy a crear un par de usuarios. Dos usuarios normales a nivel de directorio activo. ¿Vale? Voy a darle por aquí a añadir usuario. Esto ya no son usuarios locales. Sino usuarios del dominio. Del directorio activo. ¿Vale? Voy a poner uno que se llame Marcelo. Cuyo usuario va a ser M. Vázquez. Le voy a dar a siguiente. De contraseña le voy a poner password1. Con la P mayúscula. Y en este caso. El usuario no debe cambiar la contraseña. En el siguiente inicio de sesión. Y la contraseña nunca expira. Se tensó que te cagas. Vamos a darle a siguiente. Y no coinciden las contraseñas. Claro. Porque no la he escrito. Era para ver si estabais atentos. Y veo que sí. ¿Vale? Pues le damos al enter. Y en un principio ya estaría. Esto por un lado. Y aislado a este. Voy a crear una copia de este mismo usuario. Para crearnos a nuestro querido usuario. Ramlux. ¿No? Que así no se enfada. Así que vamos a poner por aquí. Ramlux. Y de contraseña. Pues password2. Con la P mayúscula. Y password2. ¿Vale? Bueno. Siguiente. Finalizar. Y chimpuni para adentro. Pues en este punto si me torno por aquí. Yo ahora para que este equipo forme parte del dominio. Y esté conectado al DC y demás. Le voy a dar a unir este dispositivo a un dominio local de Active Directory. ¿Vale? Nombre del dominio. Pues bueno. Como ya como servidor de NES está la IP del DC. Yo ahora ya puedo poner por aquí. Savicorp.local. Le doy a siguiente. Ahí empieza. Y perfecto. Autenticación a nivel de dominio. Cuidado. Pues en este caso. Mbazquez. Y la contraseña. Password1. ¿Vale? Vamos a ver por aquí como está. Vale. Password2. Puse maravilloso. Vale. Pues password1. Le voy a dar a aceptar. Vamos a ver si nos conecta. Y nos ha conectado. Perfecto. Esto ya le podemos dar a omitir. Y ahora reiniciar ahora. Este reinicio que se está aplicando. Ahora cuando el sistema operativo arranque. Ya vas a poder alternar entre una autenticación a nivel de dominio. Que eso es lo guapo. ¿Vale? Y lo mismo voy a hacer por aquí. Para el usuario RAM Lux. Voy a por aquí. Poner. En este caso. Voy a pinchar por aquí. Voy a darle a abrir configuración de red e internet. Y por aquí cambiar opciones del adaptador. Y misma historia. Doble clic por aquí. Propiedades. Voy a darle por aquí a TCP IPv4. Y voy a ponerle. Perdón. No aquí. Sino aquí como servidor DNS. La IP del DC. ¿Vale? Que era la 192. 168. 94. 136. Y el servidor DNS. Ese alternativo. Una vez más chavales. 1, 1, 1, 1. Bueno. Aceptar. Aceptar. Cerrar. Y en un principio. Validamos. Primeramente. O sea. CMD. Ping. Savicorp.local. Vale. Por ahí está. Que nos está respondiendo. Así que. Una vez más. Pues. Trabajo. Y vamos a decirle. Que queremos obtener acceso a trabajo. ¿Vale? Para aquellos que estéis en paro. O cualquier cosa. Pincháis esta opción. Y ya directamente. Alguien nos está tocando la puerta de vuestra casa. Ofreciéndoos. Pues. Un puesto de trabajo. Con un sueldo. Que cuidado. Eh. Un sueldo de maravilla. Vamos a darle a conectar. Y bueno. Pues. En este punto. Lo dicho. Vamos a volver a conectar. Este dispositivo. A un dominio local. De Active Directory. El dominio. Ya lo tenemos. Savicorp.local. Y ahora chavales. El usuario. Es. Ramlux. Mucho cuidado. Pues voy a poner por aquí. Ramlux. Y. Password. Vale. Ahí está. Para que veáis que nos miento. Aceptar. Y bueno. Omitir. Y reiniciamos el equipo. Vale. El PC Marcelo. Por ejemplo. Fijaros. Ya está configurado. Y fijaros como ahora. Si me voy a otro usuario. Iniciar sesión en Savicorp. Cuidado. Porque una cosa es. Eh. El. O sea. Workgroup. Vale. El propio equipo a nivel local. M. Vázquez. Arroba. Workgroup. Pero otra cosa es ya. Autenticarme a nivel de dominio. Que se me otorga la capacidad. Entonces. Yo ya me puedo conectar. Con la contraseña. Password1. Me conecto. Y como es la primera vez. Se va a configurar mi entorno de trabajo. Primeramente. Vale. Y por aquí arriba. Ahora voy a volverlo a hacer. Voy a conectarme. En este caso. Por aquí. Como otro usuario. En este caso. Ahora es Ramlux. Y voy a poner por aquí. Password2. Vale. Perfecto. Chavales. Pues ya en este punto. Se tensó que te cagas. Porque. Ya están los equipos conectados. Al dominio. Y ya tenemos un pequeño entorno. De prácticas. Montado. Vale. Lo único. Voy a hacer lo siguiente. Para poder explotar. Que bueno. Lo dicho. Vamos a esperar a que arranque. El equipo de Ramlux. Para que veáis que el Samba Relay. Se puede hacer sin problema. Con el Defender. Pero bueno. Yo lo que quiero es. Que hayan las menos complicaciones. Posibles por ahora. Para poder explicar las técnicas. Y que sepáis por lo menos. Como se explota. Que es lo que interesa. ¿No? Y ya luego de cara a una empresa. Pues como siempre. Tendréis vuestras complicaciones. Tendréis que burlar. O aprovecharos de algunas de las utilidades. Que ya os he explicado en un montón de directos. Así que vale. Fijaros. Aquí estaría todo conectado. ¿No? Pues fijaros. Yo por ejemplo. Cuando yo voy a una empresa. Una de las cosas que la gente suele hacer. Es la siguiente. Voy a configurar lo único. Una vez más. El NAT. Que por aquí creo que lo tengo en Bridge. Tío. Network. NAT. Y OK. Bueno. Vamos a esperar a que la IP se nos asigne. Abajo a la izquierda. Que debería estar bajo la. 168. 94. Algo. ¿No? Vale. Perfecto. Pues fijaros. ¿Qué pasa? En este caso. Por defecto. El Samba. No suele estar. Firmado. ¿Qué pasó? Good Hacker. Que tienes una duda. El Samba. No suele estar firmado. Entonces. ¿Qué pasa? Que generalmente. Cuando te viene todo por defecto. No se logra validar la legitimidad del origen. Entonces. Claro. Hay un montón de comunicaciones por Samba. En una empresa. Tú te vas a una empresa. Y hay una de comunicaciones por Samba. Brutal. Bueno. Pues. ¿Qué pasa? Que tú puedes hacer una cosa. Hay una utilidad. Que es el responder. Que la hemos utilizado en alguna que otra máquina. De Hack The Box. Vamos a comenzar con lo que sería un Samba Relay típico. De lo más típico. ¿Vale? Tú te vas a un entorno empresarial. Haces esto. Esperas un poco. Y te van a empezar a llover. Una de hashes. Net. Ntlm. De versión 2. Que se va a tensar. Que te caga. Fijaros. Aquí hay un archivo. Que es el .conf. Donde generalmente. Te viene así. Todo en on. ¿Vale? Yo lo voy a dejar tal cual. Primeramente. Esto es un envenenador. Un envenenador de tráfico. LLMNR. NBTDS. O sea. NBTNS. DNS. Samba. MSSQL. Tienes de todo. Yo en este caso. Lo que voy a hacer. Es que con Python 3. Me voy a ejecutar el responder. ¿Vale? Sobre la interfaz. ETH0. Y le voy a poner estos parámetros. Tú le metes esto. Le das al enter. Y bueno. Te dice que ya está el puerto 80 ocupado. Puede ser. Vamos a ver qué es lo que lo está ocupando. Apache. Pues el Apache. Al carajo. Stop. Y vale. Ahora sí. Vamos a darle una vez más. Vale. Lanzamos el responder. Pues tú con esto ya estás envenenando tráfico. ¿Vale? Entonces. ¿Qué pasa? Que en el momento. Como el Samba no está firmado. Generalmente. No se logra validar la legitimidad del origen. Entonces. Imaginaros que por ejemplo. Este usuario. Hay un montón de tareas automatizadas. En entornos de empresa. Igual inventario del software. O actualización de antivirus. O tratar de mediante una tarea que esté configurada. Acceder a un recurso compartido a nivel de red. Entonces. ¿Qué pasa? Que imaginaros que esto está accediendo. A un recurso compartido a nivel de red. De un equipo que se llama. Pues SQL Server. Y está metiéndose en el recurso compartido. Pues se tensó que te cagas. ¿Qué pasa? Imaginaros que ese equipo se apaga. Hay un montón de tareas que se ejecutan en entornos de empresa. Entonces en el momento en el que ese recurso no exista. Si tú le das al enter. ¿Qué pasa desde el responder? Que tú pillas esa comunicación. Y como el Samba no está firmado. Ya con la misma. Pillas el Hashnet NTLM de versión 2 del usuario. Con la misma. Y si encima coges la configuración por defecto de todos los equipos. Si el usuario administrador estuviera ejecutando alguna tarea a nivel de red. Vamos a poner por aquí cualquier cosa. Algún recurso que ya no exista. También vas a pillar el Hash. Yo aquí lo he pillado de M.Basquez. Y ahora saldrá el del administrador seguramente. E incluso el de Ramlook. Si ahora lo probamos. ¿Vale? Así que vamos a esperar un poquito. A ver si sale. A veces tarda un poco. Ahí está. Y por otro lado. Pues sería Ramlooks PC. Pues bueno. Vamos a meternos por aquí igual. Entonces bueno. Que sepáis simplemente que esta sería la típica. ¡Uepa! Ahí sería así. Esto es un Samba Relay normal. Por IPv4. Que luego lo hacemos por IPv6. ¿Vale? Esta comunicación la estás snifeando con el responder.py. Sí. Tú la estás envenenando. Entonces. Cuando ese DC. O ese equipo que está buscando el recurso. Que no existe. Dice. Oye. Veo que no me estás respondiendo. ¿Dónde estás? Estás por ahí. Ahí te metes tú. Envenenas el tráfico. Y dices. Sí. Soy yo. Entonces se autentica contra ti. Lo envenenas. Por así decirlo. Por eso es un envenenador el responder. Y como se autentica contra ti. Es una conexión a nivel de red. Por tanto. Esa autenticación a nivel de red. Se representa. Como un Hashnet NTLM de versión 2. Que no sirve para hacer pass de hash. Mucho cuidado. Pero que sí que sirve. Para tratar de craquearlo de forma offline. Por ejemplo. Entonces. ¿Qué pasa? Que lo que tú tendrías que hacer es lo siguiente. Yo tengo ya por aquí unos hashes. ¿No? Ahora se va a ir complicando. Cuidado. Yo me voy a copiar todo esto. Así que lo que voy a hacer es que por aquí. Me voy a crear un directorio. Que creo que ya lo tengo creado. AD. Y por aquí. Pues voy a poner hashes. ¿Vale? Entonces. Voy a pegar por aquí el primer hash. Vamos a pegar esto de aquí. Que creo que está mal puesto. Sería así. Todo en la misma línea. Este sería el de M. Vázquez. ¿No? Por otro lado. Vamos a probar por ejemplo. El del usuario administrador. Pues me copio esto de aquí. Me lo pego por abajo. Entonces recordad. Esto no me sirve para hacer pass de hash. Pero sí que para tratar de craquearlos por fuerza bruta. Que igual la contraseña es débil. ¿Quién sabe? Entonces me voy a copiar el de Ramlux por aquí. Me lo copio. Me lo pego. Y por aquí. Pues lo voy a limpiar por aquí. Vamos a tratar de craquearlos. Con John mismo. John. Wordlist. Y en este caso. Usershare. Wordlists. Rocku.txt. Y le paso el hash. ¿Vale? Le doy al enter. Y fijaros como craquear las craqueas. Si las contraseñas son débiles. Pues por aquí. Password1. Password2. Y password exclamación. Con la misma. Maravilloso. Vamos a hacer una cosa. Por aquí. Esto lo vamos a quitar. Esto lo vamos a quitar. Y fijaros. Fijaros que aquí el defender. En un principio. Bueno. Esto no. Sería el otro. O sea por ejemplo. Firewall de Windows defender. Este. Activar o desactivar. Firewall de Windows defender. Te pide autenticación de administrador. Entonces. Imaginaros que por ejemplo. Por defecto. Esto. Estuviera deshabilitado. Que está activado. O sea. Está activado el Windows defender. Y tú puedes pillar esa comunicación tranquilamente. Pero bueno. Para luego poder desplegar algunos otros ataques. Que me interesa. Sobre todo eso. Que aprendáis a desplegar. Los ataques. Más que otra cosa. Vamos en este caso. También donde pone seguridad de Windows. Que debería de estar todo activado. También. Vamos a dar la protección antivirus. Tal. Administrar la configuración. Y eso. Protección en tiempo real. Estaba activado también. Pues se la quito también. Administrador. Y en este caso. La contraseña del usuario del DC administrador. Vale. Voy a hacer esto en ambas máquinas. Para que no nos pongan impedimentos a la hora de eso. De explicaros unas cosillas. Defender. A ver. Firewall. Vale. Seguridad de Windows. Voy a quitar esto de aquí. Una vez más. Vamos a darle a administrar la configuración. Está todo activado. Pues lo voy a quitar. Voy a darle a administrador. Pa. Uepa. Password. Exclamación. Y bueno. Pal carajo. Pal carajo. Pal carajo. Y de resto. Pues me parece que es el firewall lo que queda. ¿No? El firewall de Windows Defender. Que en este estaba todo activado. Básicamente. Administrador. Uepa. Administrador. Y por aquí. Password. Exclamación. Vale. Desactivar. 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 Bueno. ¿Qué pasa? Una pregunta. Que me había hecho alguien por aquí. Si no recuerdo mal. Tú con CrackMapExec. Puedes hacer lo siguiente. ¿Tú en qué segmento estás? En el 192. 168. 94.0. Barra 24. Yo podría hacer esto. Para con CrackMapExec. Detectar equipos potenciales. Por Samba. Existente bajo el segmento que yo me sitúo. Y fijaros. Es cuestión de tiempo. De S Company. PC Ramlux. Y PC Marcelo. O sea. Por el propio Samba. Podrías enumerarlos directamente. ¿Vale? Así que. Vale. Perfecto. Pues esto es el Samba Relay normal. ¿Vale? Tú te vas a una empresa. Despliegas el Samba Relay. Esperas un poco. Es un ataque que requiere de tiempo y paciencia. Y lo más probable es que te lluevan Hashes.net. NTLM de versión 2. ¿Vale? Que recordad. Que efectivamente. El Samba Relay. Da igual el Defender. O sea. El Defender no te lo casca. Que lo acabamos de desplegar con el Defender puesto. Pero de cara a futuras cosas. Quiero ahora. Eso. Estar en un entorno tranquilo. Que no ponga impedimentos. Para que aprendáis la técnica chavales. Que es lo que importa. Vale. Pues. En este caso. Vamos a variar el Samba Relay. ¿Qué pasa? Que. Dependiendo de la ocasión. Hay ocasiones. En las que determinados usuarios. Tienen privilegios. Sobre determinados equipos. Gracias. Hego Thief. Por esa suscripción de Prime. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo. Imaginaros que en este equipo. En el equipo de Ram Lux. Vamos a venirnos en este caso. Por. Me parece que era aquí. Clic derecho. Y administración de equipos. Lo que pasa es que hay que abrirlo como administrador. Vamos a hacer una cosa. Vamos a imaginarnos que por defecto esto está así. Administración de equipos. Wepa. Administración de equipos. Vamos a hacer clic derecho. Ejecutar como administrador. Vale. Y vamos a suponer que tenemos un entorno. Como el siguiente. Este es el equipo de Ram Lux. Vale. Pero imaginaros que en el equipo de Ram Lux. Hay un usuario del directorio activo que tiene privilegios sobre este equipo. Entonces yo me voy a aprovechar que mbasket existe en el dominio para donde pone usuarios y grupos locales. Grupos. Pues donde pone administradores. Hacer doble clic. Y asignar al usuario mbasket del directorio activo. Vamos a darle al enter. Como usuario administrador o con privilegios de la máquina. Vale. Le voy a dar a aplicar. Aceptar. Entonces para que veáis más o menos como se ve. Simplemente si yo hago un password sprain. Ahora. Utilizando el usuario mbasket. Y en este caso sobre el equipo. Voy a poner password 1. Voy a hacer un password sprain sobre todos los equipos de la red. Lo que está claro es que en el PC Ram Lux debería de poner un pwnet. Porque en este caso somos privilegiados. El usuario mbasket es privilegiado sobre el equipo. Fijaros que en este caso nos pone pwnet. Y si pone pwnet. Recordad que podemos dumpear la SAM. Podemos hacer un montón de cosas desde crackmapecsec. Pero bueno. ¿Por qué hago esto? Lo hago por lo siguiente. Porque ahora vamos a ver el Samba Relay por IPv4. Y luego por IPv6. Que es lo que me ha tocado hacer en algunos entornos de empresa. Donde igual se me ha complicado un poco la cosa. Y no he podido hacer nada. Pues con el IPv6 siempre cae. Y te vas a poder meter para adentro. Gracias Decar por esos 3 meses hack. Vámonos. Fijaros. Fijaros que cool. Una cosa se puede hacer. O sea. Una de las cosas que se puede hacer es la siguiente. Tú te vienes por aquí. Y donde está la configuración del responder. Básicamente el Samba lo tornas a off. Y el HTTP lo tornas a off. ¿Vale? Entonces la ejecución con el responder. Para envenenar todo el tráfico. Es la misma. ¿Vale? Yo en este caso. Lo voy a. Todavía no lo voy a ejecutar. Voy a por aquí a hacer lo siguiente. Me voy a dirigir a mi directorio de trabajo. Y ahora lo que voy a hacer. Es que voy a definir un archivo de targets. ¿Vale? ¿Yo qué quiero comprometer? Yo quiero comprometer el equipo de Ramlux. ¿No? Entonces yo con CrackmapExec lo primero que haría sería enumerar los equipos de la red por Samba para identificar la IP del equipo de Ramlux. Entonces fijaros. Imaginaros que yo a nivel de target digo. Vale. Pues yo quiero meterme en el equipo de este chaval que tiene toda la pinta de que es un sinvergüenza. ¿No? Se ve de lejos. Pues yo lo que le voy a decir por aquí en el archivo targets es que me quiero meter en este equipo. ¿Vale? Pues fijaros. Básicamente con una herramientilla que se llama ntlmrelay. Tú le puedes especificar un archivo de targets. Que en este caso el target files es targets. ¿Vale? Como es Windows 10 lo más probable es que haya que darle soporte para la versión 2 de Samba. Y fijaros que cool. Yo puedo lanzar el responder. Puedo lanzar el ntlmrelay. Indicando los objetivos que quiero comprometer. Y fijaros que cool. ¿Qué pasa? Que en este caso por ejemplo el equipo PC Marcelo ¿no? PC Marcelo es administrador. Tiene privilegios sobre el equipo de Ramlox. Entonces aprovechando todo el envenenamiento de la red. Yo lo que puedo hacer es que cuando el usuario Marcelo acceda a un recurso compartido a nivel de red que no exista ya. Yo enveneno el tráfico y lo que hago es que cojo esa conexión. Y fijaros que es lo que está pasando. Voy a cancelarlo por aquí. Yo lo que acabo de hacer es que como no se logra validar la legitimidad del origen. Pues yo lo que le digo es oye que el Samba soy yo. Porque está buscando un recurso que no existe. Y le digo oye pedazo de sinvergüenza. Soy yo. Auténticate contra mí. Pero ahora aprovecha estas credenciales privilegiadas que acabo de detectar. Porque veo que tiene privilegios sobre el equipo que he puesto como target. Pues yo ahora lo que quiero es que redirijas el flujo de esa autenticación sobre el equipo víctima para con el NTLM Relay de forma automatizada dumpear la SAM del equipo. Y claro tú aquí ya estás dumpeando la SAM. Y qué pasa que teniendo la SAM pues algo que podrías hacer por ejemplo es pas de hash con PTHWinExe. Con la propia SAM a nivel local. A nivel de autenticación local. Podrías autenticarte dentro de la máquina. Y ya si te lo admite claro y si sobre todo la credencial es privilegiada. Entonces bueno qué pasa que esto está muy guay. Se podría hacer. Fijaros por aquí que estos son los comandos que hemos estado desplegando ¿vale? Por si os los queréis copiar. Entonces bueno qué pasa que esto te dumpea la SAM. Pero es que se puede hacer algo mucho más cool. Que es ejecutar comandos en el propio sistema. Mucho cuidado. Yo voy a volver a ejecutar el responder ¿vale? Pero qué pasa que con el NTLM Relay tú puedes hacer una cosa muy guapa. Y es que con el parámetro menos C le puedes indicar el comando que quieres ejecutar a nivel de sistema cuando envenenes una comunicación. Cuidado. Porque fijaros yo algo que podría hacer por aquí. Imaginaros que quiero acceder a un equipo ¿no? Me meto en el repositorio de Nishank. Ponéis en Google GitHub Nishank. Y os van a salir un montón de repositorios. Meteros en el oficial. Concretamente en el directorio Shells. Algo que podríais hacer es lo siguiente. Yo por ejemplo el invoke powershell tcp.ps1 me lo podría copiar a ps.ps1. Me lo abro ¿vale? Y fijaros lo que podría hacer es que para matar dos pájaros de un tiro. En vez de descargarme el script. Importarlo en la máquina y luego invocarlo. Para matar dos pájaros de un tiro me copio toda esta línea ¿vale? La incorporo abajo del todo. Y le digo oye pedazo de sinvergüenza. Yo quiero que te autentiques. Que me envíes una revershell por powershell tcp. A mi equipo que es la 192.168.94.128. Por el puerto 4646. Por ejemplo. Entonces ¿qué pasa? Que si yo ahora me comparto un servidor HTTP con Python. Por el puerto 8000 por defecto. Y me pongo en escuchar por el puerto 4646. ¿Qué es lo que pasa? Y así es como logras comprometer la mayoría de equipos en un entorno de empresa. Tú puedes hacer algo muy cool. Que es lo siguiente. Le dices oye yo quiero ejecutar. Una vez me envenenes el tráfico. Ya no quiero dumpear la SAM. Si veo que pillo unas credenciales privilegiadas sobre el equipo destino. Yo no quiero dumpear la SAM. Yo lo que quiero ahora es lo siguiente. Quiero que me interpretes un código. Un codiguito malicioso. Que está en mi equipo de atacante. Que sería el HTTP. HTTP ni IP 192, 168, 94, 128 por el puerto 8000. Que se llama ps.ps1. Cuidado que ese tensor que te cagas. O sea vamos a darle al enter. Y fijaros. Esto ya está desplegado. Pues ¿qué pasa? Yo estoy así ¿no? Vamos a limpiarlo esto un poquito. Ahí está. Pues si ahora por ejemplo. Desde ps.marcelo. Que este usuario tiene privilegios. Pues por ejemplo. Yo por aquí ahora accedo a un recurso compartido a nivel de red que no exista. Fijaros como ahora por aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por aquí en un principio. Vamos a ver si. Ah bueno. Maravilloso. El responder no lo tenía desplegado. ¿Vale? Vamos a probarlo una vez más. Le damos al enter. Y por aquí. Vale. Fijaros. Succeed. En un principio. Tiene privilegios. Y si me vengo por aquí. Me ha hecho el GET. Y me ha inyectado el comando a nivel de sistema. De forma que me acabo de meter. En la máquina de RAM Lux. La 94.138. Entonces claro. ¿Qué pasa? Que esto es para que sepáis el riesgo. De que en un equipo. Cuando el Samba no está firmado. Un atacante. Yo lo que hago. Cuando voy a una empresa. Y la voy a auditar. Si yo veo que el Samba no está firmado. Que en la mayoría de las veces se ve. Fijaros. Vosotros podéis por ejemplo. Limpiar esto. Limpiar esto. Y si hacemos un SEME. Y todo esto. A la derecha del todo. Vamos a ver el Samba. Si está firmado o no. El DC creo que te lo firma. Vamos a ver una cosa. Vale. Fijaros. Signing false. Y signing false. O sea que esto habría que. Ahora entiendo tu tweet sobre las firmas. Por eso digo. No es cuestión de firmar los servidores críticos. El DC. El servidor de base de datos. No. O lo firmas todo. O no firmas una mierda. Porque es que. Equipos como estaciones de trabajo. En la memoria. Si tú con Mimicats. Dumpeas credenciales de la memoria. Muchas veces hay datos. Como hashes de usuarios. Administradores del dominio. En la memoria. Que luego puedes utilizar. Para conectarte. A otros equipos. O a todos los equipos de la red. Así que. Mucho cuidado con eso. Pero eso. Que sepáis que se puede ejecutar. Comandos. O haber ejecutado el comando. Que te hubiera dado la gana. Entonces. ¿Qué pasa? Que esto está muy bien. Pero. ¿Y si el Samba? Bueno. En este caso. El IPv4. Está deshabilitado. ¿Qué pasaría? O sea. Me refiero. Que está parcheado. Porque hay gente que mitiga esto. Por IPv4. Pero se olvida de IPv6. Y con IPv6. Hay una cosa. Que puedes hacer. Que es con MITM6. Envenenar el dominio de la empresa. Entero. Y con el NTLM Relay. Jugar con ProxyChange. Para crearte un túnel. Y lograr luego. Colar el comando que te dé la gana. Fijaros. De hecho. Le haces un Relay a las credenciales. De forma. Que no tienes ni que conocer la contraseña. Fijaros. Que maravilla. Yo lo que podría hacer. Es lo siguiente. Como atacante. Yo sé que el dominio de la empresa. Es. Savicorp.local. ¿No? ¿Qué pasa? Que por defecto. Las máquinas Windows. Solicitan tráfico IPv6. Lo podríamos ver inmediatamente. Si yo le doy al Enter. Yo ya estoy envenenando el dominio de la empresa. ¿Vale? Y fijaros. PS Marcelo. Y PS Ram Lux. Ya está. Por defecto. Las máquinas Windows. Te solicitan esa configuración. ¿Y qué pasa? Que mi dirección IPv6 de atacante. Es la que termina en 70DE. ¿Vale? Pues fijaros. Lo que conseguimos con esto. Es que si nos abrimos una Shell. Como puerta de enlace predeterminada. Ahora toma como prioritaria. Una dirección IPv6. Que es la mía de atacante. Termina en 70DE. Y no solo eso. Sino que además. Como servidor DNS principal. Fijaros como ha tomado como prioritario. Mi IPv6 también. En este equipo va a pasar lo mismo. Entonces. ¿Qué pasa? Que tú puedes hacer una aliada. Guapa de cojones. O sea. Fijaros. Yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Me puedo venir por aquí. Y vale. Imaginaros que yo me quiero meter. En este caso. En este equipo. En el equipo de Ram Lux. ¿No? Pues yo con el NTLM Relay. Lo que le puedo decir ahora es. Oye. Ahora el ataque va a ser por IPv6. ¿Vale? En este caso. Mi equipo de atacante. Donde quiero que. Digamos. Se redirija el tráfico. O sea. Hacia mí. Mi equipo es el 192. 168. 94. Punto. 128. Pues bueno. Como target. Yo quiero tratar de autenticarme. Al servicio Samba. De este equipo. ¿Vale? Yo en este caso le voy a meter un Socks. Porque voy a crear una conexión Socks. Para luego con Proxy Chains. Poder jugar con unas cosillas. Ahora lo veréis. Le voy a meter un Debug. De resto. Un Samba 2 Support. Para darle soporte a la versión 2 de Samba. Y de resto. Yo creo que de resto. Ya estaría con esta simple configuración. Entonces. ¿Qué pasa? Fijaros que chulo. Si yo le doy al Enter. Esto ya lo debería de desplegar. Y esto es una sesión interactiva. ¿Vale? Yo puedo hacer LS. Bueno. Control L. Socks. Y fijaros. No Relays Available. ¿Vale? Imaginaros por ejemplo. Que el equipo de Ramlux. Este usuario. Vamos a autenticarnos a la máquina. Ramlux. Password2. Pues imaginaros que este usuario. A nivel de autenticación de red. Que este usuario no tiene privilegios sobre ningún equipo. O sea que vais a ver que es lo cómodo de esta técnica. Si este usuario excede a algún recurso compartido a nivel de red que no existe. Yo veo por aquí Ramlux. Failed. Y bueno. Success. Pero lo más probable es que no tenga privilegios. Si hago un Socks. Fijaros. He pillado un Relay de un usuario. Ramlux. Pero Admin Status. False. No tiene privilegios. Por tanto no me va a servir a mí como atacante para ser una mierda. Vale. Gracias Verdugo por esa suscripción de tres meses. Vámonos. Pero que pasa. Que si de pronto un usuario. Que yo como target. Tengo fijado el equipo de Ramlux. Claro. Si un usuario privilegiado. Si yo le pillo la autenticación. Por ejemplo. Este. Le voy a hacer Relay a este usuario. Fijaros que es lo que pasa. Que ahora. Si hago un Socks. M. Vasquez. False. Hostia. Pues maravilloso. Eso es raro. Vamos a volver a probar por aquí. Y si no. Lo que se me ocurre. Es reiniciar la máquina. Si tío. Puede ser que la máquina. Se haya quedado colgada tío. Me lo puedo creer. Vamos a ver ahora. Socks. Ahí está. Es que por la puta cara tío. Bueno. Admin Status. True. Porque tenemos. Es que teníamos capacidad de privilegio. Sobre la máquina de Ramlux. Que cojones. Bueno chavales. Por eso. Este tipo de ataques. Requiere de que lo despliegues. Una vez. Todo el rato. Tío. Tienes que estar. Todo el rato desplegando. Y en escucha. Tienes que estar esperando. Porque a veces pasan estas cosas. Y a saber por detrás. A nivel de Samba. Que es lo que pasa. Pero vale. Que pasa. Vemos que. Admin Status. En M. Vasquez. Es true. Contra este equipo. Pues aquí es cuando se puede tensar. Que te cagas. ¿Por qué? Proxychains. Pero bueno. También os digo. Es normal. Que en un entorno de empresa. A la primera. Ni de coña. Te va a salir. Vas a tener que hacer cosas. Y se os complica. Vale. Pues al final. Yo lo que tengo es esto. Socks 4. 127. Yo estoy en escucha. Por el puerto. 1080 en local. Vale. Entonces. ¿Qué pasa? Que como yo aquí. Tengo un relying. De una credencial administradora. De bueno. De un usuario administrador. Sobre esa máquina. Que tiene privilegios. Más bien. Yo lo que puedo hacer. Es lo siguiente. Si yo tiro de Proxychains. Y con Kragmapexec. Lo que le digo es. Oye. Pedazo de sinvergüenza. Quiero que me autentiques. Contra este equipo. Como el usuario M. Vásquez. Vale. Sobre el dominio. En este caso. Savicorp. Pues adivinad. Que chavales. Que como contraseña. Le podéis poner. Lo que os salga de la cantimplora. Da igual. Os va a decir. Pwned. Estáis aprovechando el relaying. Para tunelizar. Esa comunicación. Y hacerle un relaying. De las credenciales. Voy a quitarle. El 2 def null. Para no ver. En este caso. El proxy change. Pero podríamos ahora mismo. Por ejemplo. Dumpearnos la SAM. Con la contraseña. Que pues. Me dé la gana. O sea. Lo que me salga de la cantimplora. Chavales. Hacemos así. Y vamos a poder dumpear la SAM. Entonces. Este ataque. Está muy guay. En entornos de empresa. Y claro. La idea es que tú aquí. Te tienes que poner en escucha. Y vas mirando con SOX. Autenticaciones. Y. Dale tú una hora. Dale tú dos horas. Y verás que siempre. Algún admin status. En true. Lo vas a ver. Vas a ver un admin status. True. Y ahí es cuando se tensa que te cagas. Y no tienes que conocer la contraseña. Pero. Luego de cada equipo. Puedes dumpear la LSA. Igual ves credenciales en texto claro. Las cuales luego puedes reutilizar. Para conectarte. O si no. También pues. Que demonios. Tenemos credenciales. Bueno. Tenemos hashes. NTLM. Que podríamos utilizar. Para compás de hash. WinExe. Por ejemplo. Ganar acceso a la máquina. Por ejemplo. O con WinExe. También. Si vemos que hay algún impedimento. Por ejemplo. Fijaros. Voy a cerrar ya. El NTLM Relay. Vale. Espero que esto se haya entendido. Siempre es igual. Son tres tonterías. Que hay que tener en cuenta. Gracias. Clarksoft. Por ese regalo de suscripción. A Ratabar. Vámonos. Vale. Pues que pasa chavales. Ahora vemos más ataques. Pero por ejemplo. Imaginaros que yo. Por ejemplo. Tuviera. Las credenciales del usuario. Bueno. Que las tengo realmente. O sea. Si nos venimos por aquí. En el directorio hashes. Habíamos creakeado los hashes. Y entre ellos. El del usuario administrador. ¿No? Entonces yo podría copiarme por aquí. La contraseña. Y bueno. Para el que no lo sepa. Cuando tú tienes credenciales válidas. Con. Psegseg. Te puedes conectar por ejemplo. A sabicore.local. Utilizando el usuario administrador. ¿Vale? La contraseña es un poco especialilla. Así que hay que escapar estos caracteres especiales. Pero yo le podría decir por ejemplo. Oye. Quiero conectarme al domain controller. Y que me des una cmd. Por ejemplo. Y ahí la tendría. Huamai. Y nt authority system. O sea. Esta sería una forma. ¿Vale? Haciendo psegseg. Haciendo uso de psegseg. Pero otra forma sería. La del pass de hash. Winexe. Por ejemplo. O wmiexec incluso. Cuando tú tengas credenciales. Que es lo que os recomiendo. Imaginaros que yo ahora por ejemplo. Ah. Que por cierto. Hablando de responder. Efectivamente. Si el acceso es por VPN. Si vosotros estáis por VPN. Conectados. A un entorno de empresa. No os va a funcionar. El relaying. El sunbar relay. No os va a rular. Tendrías que coger igual una máquina. Para utilizarla como proxy. Y desde ahí lanzar todos los ataques. Porque tienes que estar en presencial. Para que puedas afeitar el pollo. Si no el responder y todo esto. No vas a pillar nada. No vas a pillar ningún tipo de tráfico. ¿Vale? Entonces bueno. ¿Qué pasa? Que algo que yo haría también. Ya que veo. Que por cierto. Para que veáis. Imaginaros que habéis pillado. Credenciales de usuario administrador del dominio. ¿Qué es lo guapo? ¿Qué es lo que mola? Que tú ahora. Le podrías decir por ejemplo. Bueno. Pues voy a utilizar esta credencial. Voy a hacer un password sprain. Para ver. Bueno. Un authentication sprain. Para ver sobre qué equipos me puedo conectar. Y como eres administrador del dominio. Que ahí es donde está lo tenso. Crackmapexec. Te va a poner un pwnet. En todos los equipos. Yo ahora mismo me podría dumpear la SAM. En todos los equipos. O con el parámetro menos X. Podría dumpear. Bueno. Ejecutar un comando a nivel de sistema. O habilitar el RDP. Por ejemplo. Le dices. Menos X. Creo que era. No. Menos M. RDP. Action. Enable. Le das al enter. Y ya habilitas el RDP. En todos los equipos. Bueno. No era así. Era más bien. Menos O. Me parece que era. Menos O. Action. Enable. Vamos a ver. Y ya te habilitas el RDP. Sobre todos los equipos. Por si te puedes. O quieres más bien conectar al equipo por RDP. Ahí te lo está haciendo. Y ya está. RDP. Enabled successfully. Hasta le puedes meter el Mimicad. Si quieres. Pero. ¿Qué es lo que yo os recomiendo? Cuando comprometáis un DC. Dumpearos inmediatamente. El NTDS. Vamos a poner por aquí. Crack Map Exe. Que con el C me tengo un problema. No sé por qué. Dumpearos el NTDS. Para tener. Todos los hashes. De los usuarios del directorio activo. No es la primera vez. Que en una empresa. Me encuentro. Hostia. Cuidado. Realmente no es en todos los equipos. Cuidado. Sería solo con el DC. Que. Esto del NTDS. Aplica únicamente. En el DC. Así que habría que poner por aquí. 136. ¿Vale? Creo que era la IP. Sí. Pues. Haced esto. Porque no es la primera vez. En las que. Yo estoy haciendo una auditoría. Consigo credenciales. De administrador del dominio. Lo comunico. Me la deshabilitan. Mucho cuidado. Me la deshabilitan. Entonces digo. No. Ahí ya me voy a anticipar. Me dumpeo todo el NTDS. Y ya que puedo saber luego. Que usuarios son administradores del dominio. Pues ya está. Ya luego me. Me hago un pass de hash con ese usuario. Pero hacedlo. Hacedlo. Porque es que si no. Se tensa. Por ejemplo. Imaginaros. Yo aquí veo. Varios usuarios. M. Vásquez. Por ejemplo. M. Vásquez tiene capacidad de acceder. O bueno. Privilegios sobre el equipo de Ramlux. Pues por ejemplo. Con WMIXEC. Recordad que vosotros podéis hacer pass de hash. No tenéis por qué craquear la contraseña. Yo le podría decir. Bueno. Pues el dominio es sabicore.local. El usuario es mvásquez. La contraseña no está en texto claro. El equipo es 192.168. 94.138. Y hashes. El hash NTLN. Le doy al enter. Y en un principio. Esto es un pass de hash. No tengo que conocer la contraseña. Y ya estoy directamente. Dentro de la máquina. O sea. Ya puedo ejecutar comandos. En la. 94.138. Vale. O sea. Que realmente no necesitas de conocer la contraseña. En texto claro. Así que bien. ¿Qué pasa? Hay más ataques que uno puede hacer. ¿Vale? Y todo esto sin metasploit. Es verdad. Lime. Cuidado. Que quien usa aquí metasploit. Cogotazo así en el cuello. O sea. Aquí no se utiliza metasploit. Vale. Pues fijaros. Estamos ejecutando comandos. Muy bien. A nivel de numeración. Por ejemplo. Imaginaros. Y así vemos una cosilla. Imaginaros que en el DC. Pasa lo siguiente. ¿No? Imaginaros que tendríamos por aquí esto. Y le decimos. Bueno. Pues la contraseña es esta. Y vale. Imaginaros que hay un par de usuarios más a nivel de directorio activo. ¿No? Me abro por aquí el Active Directory. Y le digo. Vale. Savicore.local. Pues a nivel de usuarios. Voy a hacer una copia del usuario administrador. Lo voy a copiar. Por ejemplo. Voy a poner como nombre de pila. Pues yo que sé. Test. Voy a poner por aquí. Test. Imaginaros que se crea un usuario de prueba. ¿No? Pues bueno. Esto lo vemos mucho en HackDeVox. Simplemente le damos a siguiente. Una contraseña. Pues mypassword123 hashtag. Y mypassword123 hashtag. Le damos al enter. ¿Qué pasa? Que hay usuarios que igual tienen descripciones. Cuidado con el tema de las descripciones. Porque imaginaros. Yo que sé. En alguna máquina de HackDeVox se ha visto. Tenéis el usuario. Y como descripción de este usuario temporal. Ponéis. Password temporal. Y ponéis mypassword123 hashtag. Por ejemplo. Esto es una cagada chavales. Pero bueno. ¿Quién sabe? Nosotros como atacante numeramos todo esto. Porque si yo era por ejemplo. Tú ya cuando tienes credenciales válidas. A nivel de dominio. Que no sé si el DC acepta. Con RPS Client. Un null session. Me parece que no. Y si sí. Pues mucho cuidado con esto también. En las empresas. Que tengas el null session habilitado. En este caso. Para el DC. Porque. Vamos a ver. En un DOM users. Vale. Access denied. Porque si no. Un atacante va a poder ver. Los usuarios del directorio activo. Va a poder ver información. De usuarios administradores. Y demás. Así que. En este caso. Claro. El atacante necesita de conocer. Credenciales válidas. Savicor. Punto local. Y en este caso. Pues por ejemplo. El usuario. M. Vasquez. Y la contraseña. No tiene por qué ser administrador del dominio. Con que tengáis. Un usuario válido. A nivel de directorio activo. Ya vais a poder. Por ejemplo. Enumerar. Los usuarios del dominio. Bueno. Te está pidiendo contraseña. Ah vale. Es porcentaje. Me parece. Vamos a poner esto así. Le damos al enter. Y estos son los usuarios del directorio activo. Entonces. Claro. ¿Qué pasa? Que por ejemplo. Imaginaros que yo por expresiones regulares. Me cojo. En este caso. La data que hay. Entre los dobles corchetes. ¿No? Que hay que escaparlos. Porque son caracteres especiales. Voy a quitar también con menos V. Los matches que colisionen con 0x. Porque no quiero eso. Sería más bien esto. Estos son los usuarios. ¿Vale? Aunque bueno. Voy a quedarme más bien con lo otro. Sí. Con los 0x. Voy a quedarme con los 0x. Para hacer una cosa. Voy a quitarle en este caso. Las barras. ¿Vale? Estos corchetes entre cuadrados. ¿No? Eso fuera. Entonces. Estos son RID. Cada usuario tiene un RID. ¿No? Pues yo que podría hacer. Como atacante. Le podría decir. Oye. For RID in. Para cada RID que esté en el output. De estos RID. Vamos a ir iterando. Y la variable RID. Si yo hago un eco RID. Done. Veo. Vale. Algo pasó aquí. Eco RID. A ver. ¿Qué pasó aquí? Ah. Do. Perdón. Do eco RID. Yo ahí veo los RID. Pero yo algo que puedo hacer. Es decirle por ejemplo. Oye. Voy a poner por aquí. Por ejemplo. Con un salto de línea. Bueno. Sin salto de línea. Para el RID. Y el RID. Pues quiero que me muestres una cosa. Hacemos un salto de línea. Y la cosa es que justo por debajo. Lo que. Bueno. Lo voy a hacer al final. Si lo voy a hacer. Voy a hacer un salto de línea por aquí. Pues yo lo que quiero ahora para el RID. Es que me ejecutes una sentencia tal. Que me permita ver el nombre de usuario correspondiente al RID. Y la descripción. ¿Vale? Entonces yo por ejemplo. Me podría copiar todo este tinglado. Hasta aquí. Y claro. Yo no quiero hacer esto. Yo ahora lo que quiero hacer es un query user del RID. Para listar la información de ese RID en concreto. ¿Vale? Y la cosa es que quiero grepear con multiple matching. Para poder filtrar también en modo case insensitive varios campos. Quiero filtrar por username y por description. ¿Vale? Tú te haces esto. Y fijaros. Para cada RID. Veo el nombre de usuario y la descripción. Entonces entre ellas. Para el RID. Test. Password temporal. My password123 hashtag. Y se tensa que te cagas. Recordad que hay una herramientilla que está en mi GitHub. ¿Vale? Que es rpcenum. La tenéis por aquí. Rpcenum. Podéis utilizarla. Y te representa la información en tablas. ¿Vale? Puedes enumerar usuarios del dominio. Usuarios administradores del dominio. Por ejemplo. Imaginaros que yo como atacante. Vamos a crearnos un usuario en el DC. Para ahora jugar con el Kerberoasting y el ASReproast. Imaginaros que yo por ejemplo ahora duplico. Este usuario administrador del dominio. ¿No? Y como nombre lo voy a poner. svc. SQLService. ¿No? El usuario es svc. SQLService. ¿Vale? Svc. SQLService. Le voy a dar a siguiente. Y la contraseña va a ser mypassword123 hashtag. Y mypassword123 hashtag. ¿Vale? Le voy a dar a siguiente. Le voy a dar a finalizar. Y ahora lo hacemos para que sea vulnerable a srp. Kerberoasting attack. ¿Vale? Luego numeramos con bloodhound y todo esto. Pues fijaros. ¿Qué pasa? Que yo ahora imaginaros que quiero numerar usuarios administradores del dominio. Lo podríamos hacer de dos formas. Como en este caso la máquina por defecto el DC tiene el LDAP abierto. Podríamos tirar de LDAP domain dump. Que está muy guay porque te representa la información en HTML. Ahora lo vemos. Y si no otra forma con el propio rpcclient ¿Vale? Si yo me conecto al equipo básicamente de esta forma. Pero no le ejecuto un comando sino que me conecto directamente. Yo podría ser en un DOM groups para numerar los grupos del dominio. Y entre ellos está el de admins del dominio. Cuyo RID es 0x200. Pues le podría decir query group mem. Enumérame los usuarios miembros del grupo administradores del dominio. Hago así y veo tres RID. Pues bueno si tú haces un query user de 0x1f4. El primer usuario es administrador. El segundo usuario es en este caso 453 ¿No? Y el otro es 454. El usuario test. Y por otro lado 454. El usuario svc sql service ¿Vale? Esta sería una forma. Y si no otra que igual es más cómoda sería jugando con opt ldap domain dump ¿Vale? Hacéis ldap domain dump github. Os lo descargáis. Y fijaros que cool que algo que podéis hacer cuando tengáis credenciales válidas. Mucho cuidado. Yo me podría habilitar el servicio Apache ¿Vale? Y hacer lo siguiente. Con Python 3 me ejecuto el ldap domain dump punto pi. Y la idea es que yo usuario. No tiene por qué ser administrador del dominio. Puede ser un usuario cualquiera. El que te dé la gana. Por ejemplo mvásquez ¿Vale? La contraseña. Pues contraseña en este caso es password 1. Y de resto pues bueno. Hay que especificar el dominio por aquí. Savicorp punto local barra mvásquez. Y en un principio. Me parece que el equipo ¿No? 192.168.94.136. Le damos al enter y vale. Ya está. Ya tendríamos por aquí la información representada. Fijaros que cómodo. Que si yo ahora decido irme a mi servidor web montado ¿Vale? Pues fijaros. Tendríamos por ejemplo domain users by group punto html. Y ya veo. Propietarios del creador de directorio tal. No sé qué. Bueno. Admins del dominio. Pues el usuario test. El usuario svc sql service. Tienes aquí un montón de información. Puedes ver por ejemplo usuarios del dominio. Veo que usuarios existen en el directorio activo. Me refiero. Todo por el elab. Tú podrías aquí representar lo que te dé la gana. Y te enumerar información relevante. Que tú como atacante. Pues nos interesa ¿No? Vale. ¿Qué pasa? Que por cierto. Si le hiciéramos por ejemplo en este caso al equipo. Al DC. Un nmap. Guión SS. Para que en este caso efectuara un TCP sin portescan. Que lo más probable es que vaya un poco lento. Mediante el minrate. Le indico que quiero emitir paquetes no más lentos que 5000 paquetes por segundo ¿Vale? Para que vaya muy rápido. Pues fijaros. Haciendo uso de un triple verbose. Quitándole la resolución DNS. Y quitándole el host discovery. Para que no me aplique descubrimiento de hosts. A través del protocolo de resolución de direcciones. Yo lo que podría tratar de hacer es escanear todo el rango de puertos del DC ¿No? Que sería la 94.136. Fijaros que entre los puertos que se nos listan. Debería de estar si no recuerdo mal. El del WinRM. No por SSL. Que ya hemos visto como abusar. Cuando está el SSL y hay que meter certificados. Y todo esto lo hemos hecho en una máquina hace poco. Pero fijaros. Bueno. Está el Kerberos. Podríamos utilizar Kerbrute. Para efectuar ataques de fuerza bruta y demás. Este. 3, 2, 6, 8. No perdón. 5, 9, 8, 5. Este de aquí. Pues bueno. En este caso. Se ve que el WinRM está habilitado. Entonces recordad que si el WinRM está habilitado. Credencial que tengáis. Por ejemplo. El del usuario. Creo que era el propio SVC SQL Service. Credencial que tengáis. Credencial que podéis probar. Para tratar de autenticaros también. En este caso creo que era. My password 1, 2, 3 y hashtag ¿No? Sobre el equipo. Y en este caso el DC. Creo que era. La 136. Vamos a probar. Y ahí está. Juga My. Y SQL Service ¿No? Estaríamos dentro del DC. Para que sepáis que se puede utilizar el EvilWinRM ¿Vale? Pero claro. Aquí porque yo ya sé que esa es la contraseña. Pero y si no sé cuál es la contraseña. Vamos a suponer un caso en el que por ejemplo. Este usuario. Fijaros. Me voy a venir por aquí. Y voy a configurar un Service Principal Name. Para este usuario. Para que sea vulnerable a un ataque Kerbero Asting ¿Vale? Fijaros. Nosotros tendríamos un GetUsers. Es spns.py. Recordad que con esta utilidad. Tú como atacante. Puedes efectuar un Kerbero Asting Attack. Siempre y cuando dispongas. De credenciales válidas de usuario ¿Vale? Luego está la srbroast. Que es con GetNP Users. Al revés. Que es simplemente. Le proporcionas un listado de usuarios. No tienes por qué tener la contraseña. Y chimpun. Y para adentro. Con la misma. Ahora lo veremos. Entonces en este caso. Yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Fijaros que la sintaxis es. El dominio. El usuario. Y la contraseña. Y chimpun. Y para tu casa. Pues en este caso. Savicorp.local. El usuario. En este caso era svc. O bueno. Realmente. O sea. No tiene por qué ser administrador del dominio. ¿Vale? Cualquiera. El mbask. Que es mismo. Cualquier usuario. Si fuera. Si hay algún usuario. Que sea Kerbero Asteable. Que luego lo vamos a ver con Bloodhound. Y vamos a ejecutar este mismo ataque con Rubeus. La idea es que tú ya aquí puedes ver qué usuario es Kerbero Asteable. Y sacar su ticket. Para ver el hash. Y luego tratar de craquearlo. La contraseña es esta. Voy a darle al enter. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Porque claro. Lo más probable es que esto no me lo esté pillando. Porque esto de Savicorp.local. No sé si a nivel de etc.hosts existe. No. No existe. O vamos a añadir por aquí en el etc.hosts lo siguiente. Vamos a poner la IP del DC. Que sería esta. Y vamos a poner Savicorp.local Savicorp. Y el nombre del equipo de ese company. ¿Vale? Para cuando hagamos el Golden Ticket Attack. Con el Ticketer. Pues fijaros. Vamos en este caso a hacer lo siguiente. Voy a efectuar este ataque. Y me dice no entries phone. Cuidado. No entries phone. ¿Por qué? Pues porque ningún usuario es Kerbero Asteable. ¿Qué se hace para que sea Kerbero Asteable? Pues por ejemplo. Desde una CMD. Yo podría hacer lo siguiente. Set SPN. Para asignar un service principal name. Y podría decirle Savicorp.local. El usuario. Que sería en este caso. Svc.sqlservice. El nombre del equipo. Que es de ese company. Y en este caso. Lo que podría hacer es decirle. Savicorp.local. Y el usuario. Svc.sqlservice. O sea. Sqlservice. O sea. Para qué usuario quiero generar un SPN. Si le doy al enter. Fijaros. Objeto actualizado. ¿Y qué pasa en este punto? Que ya con esta simple tontería. Si yo ahora con cualquier credencial. Hago por aquí esto. Ya me sale. Svc.sqlservice. Da igual la credencial. Puede ser por ejemplo. El ramlux. Password2. También me va a salir. Y si te sale. Tú como atacante. Lo que puedes hacer es un. Hay un parametrito por aquí. Que es el request. Que te dice. Solicita. Un ticket grantee service. For users. And output them. J. John the Reaper. O hashcat format. Esto está genial. Porque si yo ahora aquí. Le hago un request. Yo que veo. El hash. TGS. Del usuario. Svc.sqlservice. Y esto es una tensada. Que flipas. Porque yo me podría copiar. Todo esto. Me lo copio. Y si ahora. Me la meto. En este directorio. Hago por aquí un hash. No seáis mal pensados. Chavales. Si yo pongo por aquí esto. Esto es un hash. Y yo que puedo hacer. Crackearlo. Maldita sea. Hago un. John. John. Worley. Le paso el hash. Y este hash. Que es del usuario. Svc.sqlservice. Pruebo. A ver si es vulnerable. Y o sea. Si la contraseña es débil. Y es débil. My password. 123. Y hashtag. Cágate. Porque yo ahora. Con crackmap exe. Lo que podría ser. Es lo siguiente. Para validar. Si es usuario administrador del dominio. Que lo habíamos visto antes. Con el edad domain dump. Si yo le pongo esta contraseña. Y hago un password sprain. Lo más probable. Es que me ponga. En todos los equipos. Pwned. 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 Y eso es un pa tu casa. Que damos. Que has ganado. Básicamente. Que has pwned. Que has pwned a toda la empresa. Y pwned. Es que puedes acceder ya. A cualquier equipo. Al que te dé la gana. Tío. Entonces vale. Lo que se puede hacer. Es lo siguiente. Imaginaros que yo ahora. Por ejemplo. Enumero todos los usuarios. Del directorio activo. Que son estos. Voy a grepear. Concretamente. Una vez más. Por todo esto. Pero voy a quitar. El 0x. Creo que lo habíamos hecho antes. Y me voy a quedar con los usuarios. Voy a quitar en este caso. Los corchetes estos. Y voy a depositar. Todos estos usuarios. A users. Vale. Entonces hago un cat. A users. Y ahí tengo los usuarios. Del directorio activo. Vale. Pues qué pasa. Cuando tú tienes todos los usuarios. Del directorio activo. Y no sabes de ninguna contraseña. Algo que puedes probar también. Imaginaros que el dominio. El DC más bien. Tiene el null session habilitado. Pues tú lo que puedes hacer es. En vez de autenticarte. Porque tiene el null session habilitado. Y te puedes enumerar los usuarios. Del directorio activo. Te puedes crear un fichero. Con todos los usuarios. Y en vez de get users spn. Utilizar get np users. Para ejecutar. La sentencia que te pone. Por aquí debajo. Vale. Tú te podrías copiar. Esto de aquí. El dominio no es contoso. Lo siento. Sería. Savicorp.local. Y como listado de usuarios. Válidos. Le puedo pasar esto. Pero qué pasa. Que si le doy al enter. Va a pasar algo. Que nos ha pasado. En máquinas de hack de box. A veces. Que te dice. Uff. Don't require pre-auth set. Bueno. Pues qué se hace para que un usuario. Sea vulnerable. Tú te vienes por aquí al DC. Y lo que podría pasar. Dependiendo del entorno. Por X circunstancias. Es. Lo siguiente. En usuarios. Es vc sql service. Por ejemplo. Si tú te vienes a cuenta. Y bajas. A donde pone. No pedir la autenticación. Que herberos previa. Si tú pinchas. Y le das a aplicar. Y aceptar. Y te vuelves a tu máquina de atacante. Y vuelves a lanzarle. Un. ASR Proast. Y le das al enter. Ahí estás pillando el hash. Del ASR. O sea. En este caso. Del usuario. Svc sql service. Has podido efectuar un ASR Proast. Entonces. Imaginaros un entorno vulnerable. Como este. Donde he lanzado esto. Y tengo otro ticket. En este caso. Otro hash. Pues me lo puedo copiar. Y lo que le podría decir ahora. Es una vez más. Pues sustituyo. Este hash. Por este otro. Y le vuelvo a hacer un John. Y todo esto. Y como la contraseña. Contraseña es la misma. Por fuerza bruta. La vas a poder romper nuevamente. Y vas a ver el hash. O sea. La contraseña ante esto. Claro. Seguramente. Y ahí está. My password. 123. Y hashtag. ¿Vale? Así que bueno. Para que sepáis. Que así es como se configura. Un ASR Proast. Y un Kerberoast. ¿Vale? Y todo esto hay que probarlo. Cuando estéis en un entorno de empresa. Y ahora lo que vamos a hacer. Es desplegar. Un Golden Ticket Attack. Que está muy guay. Vamos a jugar con Ticketer. Vamos a jugar con Rubeus. Luego con Bloodhound. Y lanzamos el Neo4j también en paralelo. Para que veáis como un atacante. Como vosotros como atacantes. Podríais enumerar todo el entorno de empresa. ¿Vale? Dejad que beba un buche. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy en este caso a Compsecsec mismo. A conectarme al Domain Controller. ¿Vale? Voy a irme a la 136. Me conecto. Y fijaros. Voy a irme en este caso. Al directorio Windows 10. Me voy a crear un directorio que se llame Test. Me meto. Y a partir de aquí pues fijaros. Voy en este caso a localizar el Mimicats.exe. ¿Vale? Que podréis utilizar el safetycats.enc. El que está en Inboxer Bladder. Para cargarlo directamente en memoria. Desencriptado. Y evadir así el Defender y demás. Podréis copiaros el de 64 bits. ¿Vale? Nos lo copiamos por aquí. Y vale. ¿Qué se hace? Pues fijaros. Yo me voy a compartir un servicio HTTP con Python. Por el puerto 8000. Y con Sert Util. ¿Por qué no? Me voy a transferir ese binario a mi equipo. Mi Pesla 192.168.94.128. Y por el puerto 8000 que estoy compartiendo. El Mimicats.exe. Pues me lo voy a transferir al equipo. ¿Vale? Mimicats. Mimicats.exe. Madre mía. Mimicats.exe. Costó, ¿eh? Mucho cuidado. Le damos al Enter. Y vale. Por ahí lo vemos. ¿No? Ahí está el Mimicats. Pues fijaros. Lo voy a ejecutar. Y yo lo voy a hacer de dos formas. Porque se puede hacer de dos formas. Pero yo os lo recomiendo con Ticketer. ¿Vale? Vamos a hacer lo siguiente. LCA Dump. Y en este caso LCA Inject. Y la idea es que el usuario. Tiene que ser KRB TGT. ¿Vale? Tienes que dumpear la información del usuario KRB TGT. Para poder efectuar un pass de Ticket. ¿Vale? Luego. Bueno. Más bien con el tema de luego construir un Golden Ticket. Que es lo que vamos a hacer ahora. Necesitamos de ciertos valores. De la información que se nos va a representar por aquí. ¿Vale? Así que yo lo que os recomiendo es que os copiéis todo esto en un archivo. Yo lo que suelo hacer en estos casos es me copio esto con el propio Omaitimux. Me lo pongo por aquí. Alt W. Me la meto. En este caso por este directorio. Voy a poner por ejemplo. Bueno. Voy a poner Golden Ticket. Me meto. Inano Report. Y aquí escape I para autosangrado. Pues bueno. Deshabilitado. Deshabilitarlo. Nos pegamos todo. Y bien. Tendríamos esto. Pues se puede hacer de dos formas. O creas un Golden.Kirby. ¿Vale? Para luego cargarlo con el propio Mimicats en una máquina. Y poder tener privilegios de acceso a un equipo. O con Ticketer. Pues construir un archivo .ckh. ¿Vale? Fijaros. Yo os recomiendo más la segunda. Pero para que sepáis que se puede hacer. Yo lo que haría sería un Kerberos. Golden. ¿Vale? Si le dais al Enter. Fijaros que te dice que te faltan argumentos. Pues bueno. Kerberos. Golden. El dominio ¿Cuál es? Savicorp. ¿No? Pues Savicorp.local. Luego. El SID. El SID del usuario krbtgt es este de aquí. Pues me lo pego. ¿Vale? Voy a subir esto un poquito. Luego. RC4. Esto corresponde al hash ntlm. ¿Vale? Me lo copio y me lo pego. De resto. Pues faltaría. Si no recuerdo mal. Decirle que quiero. El nombre del ticket. ¿Dónde lo quiero? Vale. Por un lado. El nombre. Del usuario que yo quiero. Impersonalizar. Entre comillas. Que sería el usuario administrador. Y por último. Tendría que indicarle. El nombre del ticket. Que sería. Golden. Kirby. ¿Vale? Por ejemplo. El nombre que os dé la gana. Le dais al Enter. Y dice que nos falta un argumento. Hostia. Se tensó. ¿Qué pasó aquí? Herberos. Golden. Domain. Savicor. SID. RC4. Esto está bien. Name. Ah. No. Bueno. Será user. Seguramente. Más que name. Creo que va a ser user. Tío. Vamos a poner user. Es que hay tantas herramientas. Chavales. Que luego uno entrelaza conceptos. Golden. Kirby. Vale. Ahí está. Pues con esto lo que acabamos de hacer. Es crearnos un archivo. .kirby. Fijaros. Si yo ahora me salgo. Y hago un dir. Vemos un golden. .kirby. Pues chavales. Yo eso. Me lo traigo para mi equipo. Vamos. Inmediatamente. Será posible. Vamos a hacer por aquí lo siguiente. Con impact. Con Samba Server. Me voy a crear un recurso compartido a nivel de red. Que se llame Samba Folder. Que esté sincronizado con mi ruta absoluta. Y le voy a dar soporte para la versión 2 de Samba. Vale. Con el objetivo. De el golden.kirby. Transferírmelo a mi equipo. En este caso. Por la 94.128. El recurso compartido a nivel de red. Que se llama Samba Folder. Y por aquí. Meto el golden.kirby. Vale. Le doy al enter. Ahí veo la autenticación del Hashnet Ntlm de versión 2. Del usuario. En este caso. No me pone el usuario. ¿No? Vale. Voy a hacer un control Z. Kill. Porcentaje. Y vale. Por aquí tendría ya el golden.kirby. ¿Vale? ¿Qué se hace en este punto? Ahora la idea. Por ejemplo. Imaginaros que. Yo que sé. Desde el equipo de Ramlux. De Ramlux mismo. Hostia. Fondaco. Está guapo. Vamos a poner por aquí Ramlux. Vale. Y por aquí. Password 2. Creo que era. ¿No? Vale. Vamos a hacer una cosa. Fijaros. Esto en un principio. Que no nos moleste. Esto sigue bien configurado todo. Me parece que sí. Vale. Pues fijaros. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a conectar al equipo de Ramlux. ¿Vale? Me voy a salir. Y me voy a conectar a la 138. Como soy usuario administrador del dominio. Puedo poner la IP que me dé la gana. Y me meto sin problema. ¿No? Júame ahí. Entonces fijaros. Voy a irme a Windows. A Temp. Y claro. ¿Qué es lo que pasa? Me voy a crear un directorio que se llame test. Me meto. Y yo estando en el equipo de Ramlux. Si yo trataré de listar. Digamos. Los recursos compartidos a nivel de red. Del equipo de ese company. Que de ese company. Es el domain controller. Y quisiera ver por ejemplo. Los datos que hay en C. Le doy. Y lo más probable es que no me cargue. Vamos a ver si me carga. De hecho. Me parece que no me lo está pillando. Vamos a volvernos a meter. Y vamos a hacer un dir. DC company. Y C dólar. Vamos a ver si le gusta. Si no nos cambiamos a otro equipo. Pero me lo debería de estar pillando tío. ¿Por qué no me lo pillé? Ah vale. Ahí está. Acceso denegado. O por ejemplo. DC company. Y trato de listar admin. Admin dólar. Acceso denegado. Yo no tengo acceso. A esos recursos. Entonces. ¿Qué pasa? Para yo poder tener acceso a esos recursos. Una cosa que podrías hacer. Es meterte en Windows 10. En test. Y una vez aquí. Por ejemplo. Pues fijaros. Voy a volverme a montar una vez más. Un recurso. O sea. Un servicio HTTP con Python. Pero me voy a transferir por aquí. El Minicats. A este recurso. Para que sepáis. Qué es lo que se puede hacer. Aquí jugaríais con Invoke Sharploder. Y demás. Con Evola. Si queréis. Podéis fusionar ahí un poco de todo. Con la Salsa Tools. Para burlar. El uso del Minicats. Mismo. Lo desencriptáis en memoria. Con la utilidad que siempre os digo. Y no debería haber ningún problema. Pues fijaros. Yo lo que haría sería. Me voy a compartir con Python. Un servicio HTTP. Concert útil. Me descargo. URL. Cache. Uepa. URL. Cache. Split. HTTP. Me descargo mi binario. 192. 168. 94. 128. Por el puerto. 8000. Mimicats.exe. Y Mimicats.exe. ¿No? Me lo transfiero. Y ya transferido. Me voy a transferir también. El Golden.Kirby. ¿Vale? Voy a irme por aquí. Golden.Kirby. Y Golden.Kirby. Vale. Petó. Cert útil. Ahí está. Madre mía. Golden.Kirby. Y Golden.Kirby. Vale. Con esto. He subido el Golden.Kirby. Por un lado. Y Mimicats.exe. Por otro lado. ¿Vale? ¿Qué se hace en este punto? Si yo ejecuto el Mimicats. Que recordad. Que si llego por aquí. Hundir. En este caso. DC Company. Y trato de listar lo que hay en C. Me decía. Que acceso denegado. ¿No? No sé por qué a veces. Se queda como. Trillado esto. Voy a volverme a salir. Y a meterme. Vamos a hacer un. Dir a. DC Company. Wepa. Com. Company. Y. C. Hay veces que se queda. Vale. Acceso denegado. ¿No? Pues. ¿Qué haríamos para poder. Acceder a los recursos privilegiados del DC? Y luego os muestro una técnica muy chula. Yo cargaría el Mimicats. Y lo que podríamos efectuar. Después de haber hecho el Golden.Ticket. Es un Pass de Ticket. Yo podría hacer un. Kerberos. Kerberos. Pass de Ticket. Y pasarle el Golden.Kirby. Le doy al Enter. Y ya una vez cargado. Si ahora me salgo y hago un dir a DC Company. Y trato de cargar lo que hay en C. Ya lo veo. Lo veo sin problema. Tengo capacidad de acceso. A estos recursos. Podría listar incluso lo que hay dentro de Admin. Y ya tendrías acceso a los recursos del DC. Pero aislado a esto. Lo que mola. Lo que a nosotros nos mola. Es tener acceso. A la máquina. Vale. O sea. Mucho cuidado. Entonces. ¿Cómo sería? Lo que podríais hacer. Es lo siguiente. Y yo es lo que recomiendo. Con Ticketer. Vamos a generar lo siguiente. Vamos a abusar de esta utilidad. Ejecutando esta sentencia. Vale. Me la voy a poner por ahí. Y voy a abrirme el Report. Para ir adecuando un poco los valores. Fijaros. Esto es lo que yo os recomiendo. Sin duda alguna. NTHash. El hash nt. ¿De quién? Del usuario krbtgt. El hash nt sería este de aquí. Esto de ASK. No hace falta. Esto fuera. El domain SID. Sí. El domain SID. Sería básicamente. Lo que está por aquí. Así que me lo copio. Me lo pego. El dominio. Sería pues. Savicorp.local. Y lo demás. Fuera. Control K. Voy a poner administrador. Porque es el usuario que quiero. Al cual quiero convertir. Un archivo que se llame .ckh. Vale. Le doy al enter. Y ya está. Savingticketinadministrador.ckh. Lo tendríamos justo aquí. Y ahora es donde viene lo guapo. Chavales. Para tener persistencia absoluta. En el domain controller. Fijaros. Hay que exportar una variable de entorno. Que se llame krb5c. Cname. Que sea igual a la ruta absoluta. En la que nos situamos ahora. Y donde está el recurso. Home. Savitar. Desktop. AD. Golden Ticket. Y administrador.ckh. Vale. Le damos al enter. Vamos a hacerle un ls-l. A krb5c name. A ver si existe. Sí. Ya con esta variable de entorno. Exportada. Gracias. Sakura. Por esa suscripción. Ya con esta variable de entorno. Exportada. Fijaros. Que cool. Chavales. Como hacíamos nosotros antes. El psecsec contra el dc. De esta forma. ¿No? Le daba al enter. Y me metía. Pues bueno. Lo cool. De esta técnica. Es que yo ahora. Le puedo quitar la contraseña. Y fijaros como se tensa fuerte. Que yo ahora le podría decir. Oye. Pedazo de sinvergüenza. No quiero utilizar ninguna contraseña. Para conectarme a la máquina dc. Company. ¿Vale? Le damos al enter. Y ya estamos dentro. Con la misma. Se tensó que te caga. Who am I. En este authority system. Y fijaros que estamos dentro de. La 94.136. Pero no solo eso. Si yo ahora me viniera. Al domain controller. Y por ejemplo. Le cambio la contraseña. Al usuario administrador. Vamos a poner por aquí. Esto. Si yo al usuario administrador. Por ejemplo. Le digo. Oye. Clic derecho. Vamos a decirle. Reestablecer la contraseña. Y le pongo yo que sé. My password. 1, 2, 3, 3. Hashtag. Hashtag. My password. 1, 2, 3. 3. Hashtag. Hashtag. Creo que está bien escrito. Si. Se ha cambiado la contraseña. Para el administrador. Cuidado. Se ha cambiado. Pero. Podré seguir accediendo por aquí. Le damos al enter. Chavales. Y para dentro. Con la misma. Persistencia absoluta. Impresionante. Bueno. Esto también fue impresionante. Bueno. Sería meternos. Y ya desde aquí. Pues como veis. Tenemos capacidad. De acceder continuamente al equipo. ¿Vale? Vale. Perfecto. Pues. Esto que habíamos hecho de antes. Lo del Kerberosting. Y el SRPROAST. Hay gente que lo hace. Con. Rubeus. Si queréis también utilizar Rubeus. Podéis utilizarlo. Fijaros. Yo lo tengo por aquí. El Rubeus. ¿Vale? Sería este binario. Que. Lo tenéis compilado ya. En un repositorio que está por aquí. En GitHub. ¿Vale? Poneis. Creo que era Ghost Binary Precompile. O algo de eso. No me acuerdo. Pues me voy a meter en el DC. Y fijaros que es lo que podríais hacer. Os podríais meter en Windows. Temp. En test. Y subiros el Rubeus. ¿Por qué no? Me comparto un servidor HTTP con Python. Y me subo con ser útil mismo el Rubeus. O sea. Split. HTTP. 192. Tal. Todo esto. Por el puerto. 8000. Y me descargo Rubeus. Para meterlo por aquí. ¿No? Bueno. Si tú te ejecutas el Rubeus. Ves que puedes hacer una locura de cosas. ¿No? Bueno. Pues. Imaginaros que yo quiero efectuar. Un Kerberosting Attack. Que para el Kerberosting nosotros teníamos que poseer credenciales válidas. ¿No? Pues bueno. Si vosotros os vais por aquí arriba. Fijaros que para efectuar un Kerberost. Una cosa que podéis hacer es esto de aquí. Pues bueno. Yo lo hago desde mi equipo. Yo creo que es lo más cómodo con el GetUsers SPN. Pero os podríais copiar esto. Y para que sepáis que también se puede hacer. Podría adecuarlo a esto un poco. ¿No? Podría decirle por ejemplo. Rubeus.exe. Quiero emitir un Kerberost. CredUser. El dominio. Savicorp.local. El usuario. Que en este caso. El usuario que te dé la gana. O sea. Mientras sea válido a nivel de dominio. Y conozca sus credenciales. Para adentro. CredPassword. Y la contraseña. Password1. Le das al Enter. ¿Y qué tienes por ahí? Cuidado. Se tensó. Misma historia. Con el tema del Kerberosting. Pero desde aquí. Pues lo podríais hacer. E incluso. Lo cómodo del Rubeus.exe. Que lo estamos obteniendo del SVC SQL Service. Que luego con. Con. Bloodhound. Vamos a ver cómo se identifica rápidamente. Si el usuario. Es. Vulnerable a SRPROAST. O a Kerberosting. Así que vale. ¿Qué pasa? Yo ahora me puedo ejecutar el Rubeus. Y en este punto por ejemplo. Pues también. De la otra forma manual que hicimos. Pues con esta utilidad. Existe. El ASREPROASTing. Entonces yo me podría copiar. Este. Esta utilidad de aquí. Bueno. ASREPROASTing. Pero este no. Sería este de aquí. Sin tener contraseña. O sea. Sin contraseña. Tenemos el usuario. Y para adentro. Pues bueno. Adecuamos la sintaxis también. O sea. Por aquí diría. Rubeus.exe. ASREPROAST. Y bueno. El usuario sería. El que te dé la gana. Podríamos probar ahora con RAMLUX. ¿Por qué no? Bueno. No. Espérate. El usuario RAMLUX. No. Aquí tendríamos que poner el usuario que es ASREPROASTable. ¿No? Que era SVC SQL Service. Si no recuerdo mal. Y el dominio. Savicorp.local. Y DC. Pues DC. Company. Que es el nombre del equipo. Si le doy al enter. Que veo por ahí. ¿Vale? El hash también. Del usuario SVC SQL Service. Que ha sido vulnerable a la ASREPROAST. El cual me podría copiar. Para luego tratar de por fuerza bruta. Reventar la mamona en exclusiva. ¿No? Vale. Perfecto. ¿Qué pasa? Bueno. En ocasiones. Hemos hecho máquinas. Donde también han habido archivos SCF. Mucho cuidado. Pues aquí la idea. Para hacerlo un poco realista. Sería la siguiente. Que os la podrían colar. Mucho cuidado. Podríamos irnos por ejemplo. A servicios de archivos. Y almacenamiento. Irnos a recursos compartidos. Y por aquí. En tareas. Decirle. Oye. Pedazo de payaso. Quiero crear un nuevo recurso compartido. Rápido. Por Samba. Le damos a siguiente. En este caso. Voy a escribir una ruta de acceso personalizada. Concretamente. Me voy a crear en el escritorio. Un directorio. Que voy a llamar por ejemplo. Shared Files. ¿Vale? Así que ahí estaría. Pues bueno. Voy a examinar. Y voy a sincronizarme. En este caso. En desktop. Con este recurso. ¿Vale? Seleccionar carpeta. Ahí estaría. Siguiente. Siguiente. Habilitar enumeración basada en el acceso. Cuidado. Siguiente. Y vale. Donde pone personalizar permisos. Imaginaros por ejemplo. Que el usuario. Yo que sé. M. Vázquez. Puede subir archivos en este directorio. ¿Por qué no? ¿No? Pues cuidado. Voy a darle a agregar. Y en seleccionar una entidad de seguridad. Voy a escribir por aquí. El usuario M. Vázquez. ¿Vale? Le damos al enter. Ya nos lo pilla. Y le voy a decir que tiene capacidad. De control total. En este directorio. Para poder subir archivos. ¿Vale? Entonces. ¿Qué pasa? Que si le doy a aceptar. Y le doy a aplicar. Y luego a aceptar. Yo ya. Si le doy a siguiente. Y le doy a crear. Ya debería estar creado. O sea que lo cierro. Entonces. Yo como atacante. Por ejemplo. Cuando nosotros enumeramos con Samba Client. ¿No? Le digo. Bueno. Pues. El dominio es Savicore.local. El usuario. Es M. Vázquez. Y la contraseña la conozco. Password 1. Pues voy a tratar de conectarme a el DC. ¿Vale? Entonces. Me conecto al DC. Vale. No le gustó. Menos U. Savicore.local. Igual la barra es para el otro lado. No. ¿No? No. Me parece que está bien. Menos U. A ver. ¿Qué le pasó aquí tío? Menos. Menos L. Debería de poder listar los recursos compartidos a nivel de red. Vale. Ahí está. Pues fijaros que Shared Files lo veo. Lo estoy viendo. ¿No? Pues bueno. Quiero probar. A ver si me puedo conectar a ese recurso compartido a nivel de red. Voy a tratar de conectarme al Shared Files. Que lo podríamos ver tranquilamente con CrackMapExec. O directamente con SambaMap. Que es otra utilidad que nos pone ya. You have great permissions. Bueno. Pues voy a tratar de conectarme. Y en un principio estamos dentro. Pues bueno. Otra cosa crítica a tener en cuenta es. Que un atacante te podría crear un archivo SCF malicioso. Fijaros. Si tú pones por aquí Malicious SCF File. Yo que sé. Un recurso cualquiera. La idea es ver la estética. Que son cuatro líneas. Esto de aquí. Yo me lo podría copiar. Bueno. Son cinco líneas. Y fijaros. ¿Qué pasa? Que este tipo de archivos. El icono del archivo de carga. En el explorador de archivos. Lo puedes envenenar. Le podrías decir. Oye. Que quiero que el icono de este archivo. Me lo cargues. De un recurso compartido a nivel de red. Que está en mi equipo. En el 128. Mi equipo de atacante. Por SambaFolder. Y se va a llamar. Pues. Setenshock. Que te cagas. .ico. Por ejemplo. Si yo lo guardo. Y lo subo. File.scf. Ahí está subido. Y ahora es donde viene la parte guapa. Chavales. Si yo ahora me pongo en escucha. Con SambaServer. Me creo un recurso compartido a nivel de red. Que se llama SambaFolder. Fijaros que curioso. Que ahora. Imaginaros que en algún momento. En algún descuido. O lográis meter algún contenido. En alguna carpeta. Y estáis dentro del cliente. ¿No? Y le decís al administrador. Oye. Que me parece que se ha tensado. Que te cagas. Pasó una cosa rara. Que no me está dejando listar una carpeta. Yo que sé. ¿Puedes comprobarlo? Pues desde que abra la carpeta. Ya el simple hecho de estar viendo este archivo. Solo por verlo. Este icono. Te está cargando de tu equipo. Y ya le estás pillando las credenciales. El hash.net.ntlm de versión 2. El cual te podrías copiar. Y que de hecho. Ya teníamos de antes. Crackeado. Si yo pongo por aquí hash. Pego esto. Bueno. Esto no. El hash. Perdón. Vamos a copiarnos por aquí el hash. Bueno. Voy a cancelar ya esto. Si yo me copio esto. Y por aquí hago hash. Me pego el hash. Y le hago un youngshowhash. Vale. Pues young 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 wordlist. Vamos a crackear esto. Y vamos a poder ver la contraseña. Del usuario. Y ahí está. Password exclamación. La contraseña del usuario. Administrador del dominio. O sea. Que para que sepáis. Que esto del scf. Se puede hacer también. Entonces. Claro. ¿Qué pasa? Que tú como atacante. Tienes que probar un montón de cosas. Pero imaginaros que igual no sabéis cómo entrarle al entorno. No sabéis qué demonios hacer. Y tenéis acceso a una máquina. Pues por ejemplo. Algo que podríais utilizar. Es lo siguiente. Yo os recomiendo que os instaléis. Por un lado. El Bloodhound. Y por otro lado. El Neo4j. Que yo ya lo tengo instalado. ¿Vale? Así que en un principio. Si os da problemas. El update alternatives. Y un config java. Tenéis que cambiarlo a java 11. Por si lo tenéis en java 8. Que igual no. O funciona. ¿Vale? Así que bueno. Cancelo. Y fijaros. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy con Neo4j. A montarme el servidor. ¿Vale? Y por otro lado. Con Bloodhound. Pues lo que voy a hacer es correr. El Bloodhound. O sea. Me lo voy a poner en la tercera ventana. Así que Bloodhound. El output no lo quiero ver. Así que Fueringi. Le doy. Me lo pongo en la tercera ventana. Retorno a la primera. Dishon. Para que se convierta en un proceso padre. Y ya con esto. Pues ya con el Neo4j corriendo. En el Bloodhound. Yo ya le puedo decir. Las credenciales. Que yo ya las tengo previamente configuradas. Vosotros seríais Neo4j. Neo4j. Y luego. Pues tienes que cambiar de la contraseña. ¿Vale? Pero yo ya me puedo conectar. Y una vez conectado. ¿Cuál es la idea? Que ya estás conectado dentro del software. Del Bloodhound. Y esta utilidad. Lo que te va a permitir. Es enumerar. Información del dominio. ¿Vale? Más bien. De todo el directorio activo. Vías potenciales. De convertirte en domain admin. Así que claro. ¿Qué podría ser yo como atacante? Pues fijaros. Para ello. Tienes que crearte un archivito. Bueno. Más bien. Subirle un zip. ¿Vale? El Bloodhound. Te pide un zip. Si tú pones por aquí. SharpHound.ps1.github. Hay un recurso por aquí. Que es este. Que os lo recomiendo descargar. Vamos a darle a raw. Raw. Ahí está. Y me voy a copiar toda esta utilidad. ¿Vale? Me la copio. Pues fijaros. Lo que podría hacer es lo siguiente. Voy a irme a otra ventanita. Compsecsec. Me voy a meter en el DC mismo. Bueno. Esto no nos va a funcionar. Pero porque no tendríamos aquí. El administrator.cache. ¿Os acordáis? Del Golden Ticket. Sería volver a exportar la variable de entorno. Y ahora ya podríamos volver a meternos sin contraseña. Entonces bueno. Fijaros. En este caso. Windows. Bueno. Renta más tirar de un EvilWinRM. Vamos a conectarnos con EvilWinRM. Para estar con PowerShell. ¿Vale? Aunque bueno. También. Compsecsec. Le podrías decir. Oye. Sinvergüenza. Dame. Por favor. Una PowerShell. Le dices esto. Tienes que una vez más hacer el export. Y si le dices esto. Te va a lanzar una PowerShell. O sea. Tú aquí también lo puedes hacer. Pero bueno. Yo creo que es más cómodo desde el EvilWinRM. Que esto de que puedas hacer control L y tal. Esto está guapo. Cuidado. Pues fijaros. ¿Qué pasa? Yo ahora. Me podría ir a. NanoSharpHound.ps1. Me voy a pegar toda la utilidad. Que creo que es mejor hacerlo con V. VSharpHound.ps1. Me pego toda la utilidad. Ahí estaría. Y una vez pegado. Fijaros. Lo que hago es que me lo importo en la máquina. Hago un EX. En este caso EX. Bueno. Estoy en Documents. Esta carpeta. Bueno. Sí. Vamos a hacerlo aquí. EX. NewObject. Net.webClient. Download. Download. Load. String. Y en este caso. HTTP. Mi equipo de atacante. Por el puerto. 8000. Y SharpHound.ps1. ¿Vale? Vale. Me sincronizo. Interpreto la data. Y ahora la idea. Es poder crear el archivo .zip. ¿Vale? ¿Cómo lo creo? Pues si yo ahora me abro SharpHound y filtro por... No recuerdo si era mayúscula o minúscula. Así que le voy a meter un I. Por Collection. Nosotros lo que tendríamos que correr es este comando que ahora nos va a interpretar. ¿Vale? Fijaros que aquí no hay nada. Ejecuto esto. Y ahora debería de haber un .zip. Ahí está. Pues esto me lo descargo. Download. Y esto. Y ya con esto hecho. Yo por aquí ya que tengo un archivo .zip. El cual ahora podría desde Bloodhound decirle. Bueno. Pues ahora quiero subir este archivo .zip. Que no recuerdo dónde estaba aquí. Pues lo subo. Y ahora lo cómodo es que tú ya como atacante vas a poder ver por dónde tienes que tirar como atacante. Para a lo mejor hacer un Kerberosting, una srproa, un dssync o abusar de los dnsadmins o cosillas del estilo. Así que fijaros. Voy a pinchar por aquí. Analyze. Y por ejemplo. Búscame todos los administradores del dominio. Pinchamos. Y bueno. Pues aquí tendríamos al usuario test por un lado. Al usuario svc, SQL service por otro. No sé si lo estáis viendo. Voy a ponerlo así. Y al usuario administrador. Cuidado. Se tensó. Luego por ejemplo. Pues yo qué sé. El camino más corto para convertirme en domain admin. Pinchas. Y te representa por aquí todo el diagrama que tendrías que seguir para convertirte en domain admin. Pero bueno. Aquí básicamente te dice que o eres test o eres svc, SQL service o administrador. Así que poca cosa ves aquí realmente interesante. Vamos a decirle por ejemplo. Oye. Hay usuarios Kerberosteables. Y sí. El usuario krbtgt. Que lo habíamos hecho de antes creo. Y el svc, SQL service. Que lo habíamos hecho también de antes. O por ejemplo. Usuarios asrproasteables. SVC, SQL service. Justamente. Perfecto. ¿Qué pasa? Que nosotros desde aquí por ejemplo. ¿Con qué usuarios puedo hacer un dc-sync? En sabicor.local. Pues aquí te representa por ejemplo. Con qué usuarios lo podríamos hacer. Aquí según veo. Claro. Esto como son usuarios administradores. A fin de cuentas. Este grupo. Creo que tiene getchangesall y getchanges habilitado. Y bueno. Si yo fuera uno de esos usuarios. Pero bueno. La idea sería que esto lo hemos explotado en otras máquinas de hack de box. Si yo fuera un usuario. M. Vázquez. Por ejemplo. Y veo que M. Vázquez tiene esto. Getchangesall y getchanges. Si tú pinchas por aquí y le dices help. Pues en abuseinfo. Te dice desde Mimicats. Qué es lo que tendrías que ejecutar. Para obtener concretamente a la hora de desplegar el dc-sync. El hash del usuario administrador. Y con eso puedes hacer luego pas de hash. Esta sería una forma. Aunque yo recomiendo tirar cuando pase eso. De secretsdump.py. Básicamente le das el dominio. El usuario. La contraseña. El target. Y chimpum. Y poco más. Le haces eso. Y vas a explotar el dc-sync. No tienes por qué subirle un Mimicats y demás. Yo creo que es más cómodo incluso. Y luego. Pues bueno. Si estuvieras dentro del grupo DNS Admins. Pues recordad. Esto lo hemos visto en un montón de ocasiones. Si estás dentro del grupo DNS Admins. Pues tienes la capacidad de inyectar una DLL. A la hora de. Bueno. Cargas un plugin en el servicio. Paras el servicio. Lo arrancas. Y al arrancarlo. Ahí le cuelas la DLL. Y se tensa que te cagas. Porque si le metes una DLL maliciosa. Vas a conseguir acceder al equipo. Como un usuario privilegiado. Mucho cuidado. Así que bueno. Esto es Blood Home. Y de resto. Lo de dc-sync. Y demás. Lo hemos visto ya en las últimas máquinas. Que hemos estado haciendo. Los que estuvisteis aquí. La semana. Esta. Si no recuerdo mal. Lo vimos el martes, miércoles y jueves. O lunes, martes y miércoles. No me acuerdo. Que estuvimos tocando un montón de máquinas de directorio activo. Para que os prepararais para hoy. Que ya os dije que íbamos a ver de todo. Y bueno chavales. Pues. Poca cosa más. Realmente. Hay muchos más ataques. Obviamente. Y muchas más cosas que despliego. Pero sobre todo. Molo que se pudiera desplegar el IPv6. El Samba Relay por IPv6. Que ese concepto no lo había explicado en YouTube. Que es el que tuve que desplegar. En un entorno de directorio activo. Hace poco. En una empresa. Y bueno chavales. Pues. Habrán muchas cosas más. Y obviamente. Igual saco una segunda parte. Pues luego al final. Es tener en cuenta. Y bien claro. Todos estos conceptos. Tío. Al final. Si ya tienes en claro. Todos estos conceptos. Poco más tienes que hacer. Siempre de todo eso. Uno cae. Uno cae tío. Y todavía faltan muchos más. Pero vendrá en la segunda parte. Si veo que este vídeo tiene mucho apoyo. Cuidado. Y también. Si. Y también. ¡Suscríbete!